El millonario gritó a su hija por darle comida a un mendigo enfermo. Días después, quedó paralizado al descubrir la verdadera identidad del mendigo. En una noche de tormenta, Elena apretaba el abrigo fino contra su cuerpo, sintiendo el viento frío mezclado con la lluvia pesada que azotaba su rostro. El asfalto mojado reflejaba las luces de los postes y las sombras bailaban con el viento. Estaba a punto de entrar en el refugio, donde trabajaba como enfermera voluntaria, cuando notó una figura caída en la acera. Se acercó dudosa y se dio cuenta de que se trataba de un hombre de piel oscura, con rasgos marcados por la edad y el sufrimiento. Su ropa estaba empapada, pegada al cuerpo delgado y frágil, y su rostro febril revelaba un estado de agotamiento. Dios mío, está desmayado y con fiebre alta, «¿Pero qué hace un señor como él aquí afuera, en esta tormenta? Tengo que hacer algo», murmuró, sintiendo una mezcla de compasión y urgencia. Elena se agachó junto al hombre, tocándole el brazo para tratar de despertarlo. El calor de la fiebre irradiaba de la piel del hombre, y su murmullo casi inaudible era un pedido de ayuda que la llegó directamente. «¿Qué estabas pasando para llegar a este punto?» Susurró, haciendo caso omiso a la voz en su mente, que la advertía sobre la reacción furiosa de su padre al ver su implicación con alguien en situación de calle. Respiró hondo, tomando la decisión que su corazón le imploraba. «No puedo dejarlo aquí así. Tal vez mi padre no lo entienda, pero alguien tiene que hacer algo». Miró a su alrededor, divisando un taxi estacionado más adelante, e inmediatamente le hizo señas al conductor. El taxista, un hombre con expresión cansada y mirada desconfiada, abrió el vidrio sólo lo suficiente para escuchar lo que Elena tenía que decir. Ella se acercó, todavía sosteniendo al hombre desmayado por el brazo, y comenzó a explicar la situación. «Por favor, señor, necesito llevar a este hombre a un lugar seguro. Está enfermo, con fiebre, y, como puede ver, no aguanta caminar». El conductor frunció el ceño, mirando de Elena al hombre. «Señorita, con todo respeto, pero este parece ser sólo un indigente más. ¿Y usted quiere que lo lleve a algún lugar?» Elena asintió, consciente de la resistencia y con firmeza, dijo. «Sí, y yo misma voy a pagar. Él necesita ayuda y no puedo dejarlo aquí bajo la lluvia». Sacó la tarjeta de crédito de su bolso y se la extendió al taxista, quien finalmente cedió, sacudiendo la cabeza. «Está bien, pero sólo porque pareces decidida». Con esfuerzo, Elena ayudó al hombre a entrar en el taxi, acomodándolo con cuidado en el asiento trasero. Parecía semiconsciente, oscilando entre murmullos y silencios profundos. La enfermera observaba atentamente cada reacción del hombre, mientras el taxi partía lentamente bajo el sonido constante de la lluvia. «Sé que mi padre me va a criticar por esto. Siempre dice que tengo el corazón blando y que esta compasión mía sólo me trae problemas», pensó Elena, sosteniendo la mano del señor con un gesto instintivo de consuelo. «No», murmuró, casi para sí misma. «No me importa. Puede enojarse, pero no voy a ignorar a alguien que lo necesita». Al llegar al hotel, Elena hizo el check-in rápidamente, sintiéndose observada por los empleados de recepción que le lanzaban miradas de curiosidad y juicio. Sin dudar, insistió en la reserva para dos personas, explicando al recepcionista que necesitaba privacidad para cuidar al hombre. «Por favor, él necesita un lugar cálido y limpio. No me importa lo que piensen. Sólo confíen en que esto es lo correcto». El recepcionista pronto aceptó cuando ella mostró la tarjeta de crédito de su padre. En otro punto de la ciudad, Fernando miraba el sistema del supermercado enfocado en las finanzas, cuando una alerta de movimiento en la tarjeta de crédito de Elena llamó su atención. Frunció el seño al ver la notificación de la reserva en un hotel cercano. «¿Reserva para dos personas? Elena. Pero, ¿qué cree que está haciendo? ¿Y quién es esa otra persona?» Una sospecha furiosa comenzó a tomar forma, y sin pensarlo dos veces, salió de la oficina caminando apresuradamente hacia el auto. «Si ella cree que puede hacer lo que quiera con el dinero que me rompo el lomo para ganar, está muy equivocada». Apresurado y con las manos temblando, Fernando chocaba con los estantes, sin notar a la gente a su alrededor. Al cruzar la entrada, el padre Pedro lo vio pasar, el rostro contraído de ira y determinación. «Fernando, ¿qué te atormenta tanto, amigo mío?» preguntó el padre notando la mirada intensa de Fernando. «Mi hija, Pedro, ella. No, primero necesito lidiar con esto». «Disculpa, pero alguien tiene que hacer entrar en razón a esa cabeza suya», murmuró con los ojos fijos en la salida, decidido a enfrentar a Helena. «Esto está lejos de terminar». Helena ayudó al hombre a sentarse en la cama, con cuidado para no despertarlo por completo, mientras murmuraba palabras entrecortadas, perdido en algún lugar entre la conciencia y la fiebre que le quemaba el cuerpo. La ropa empapada se adhería a su piel, y pronto buscó toallas secas en el baño, esperando que la calefacción fuera suficiente para estabilizar la temperatura de la habitación. «Va a estar todo bien, señor. Solo necesita un poco de descanso y un poco de suerte para que esa fiebre pase», murmuró mientras lo cubría con una toalla, secando con cuidado el rostro arrugado y cansado. Pensaba en cuán poco sabía de él y en cuánto necesitaba ayudarlo. «¿Quién eres y qué estabas haciendo bajo toda esa lluvia?» Se susurró a sí misma, sin esperar una respuesta. El señor abrió los ojos por un momento, y Helena se dio cuenta de que intentaba comunicarse. Las palabras salían en un hilo de voz casi imperceptible, pero ella se inclinó para escucharlo mejor. «¡La promesa!» «No fue cumplida», murmuró. Y Helena se esforzó por entender la frase fragmentada, pero antes de que pudiera preguntar, volvió a dormirse, refunfuñando en voz baja. «¿Promesa no cumplida?» Repitió ella en un susurro. Algo en aquellas palabras la intrigaba profundamente, despertando una curiosidad que iba más allá de la compasión. «¿Qué querrá decir con eso? ¿Quién lo habrá abandonado así?» En el pasillo del hotel, Fernando avanzaba con pasos pesados, los hombros tensos y la mirada inflamada de ira. Cuando alcanzó la recepción, se inclinó sobre el mostrador, ignorando las miradas de sorpresa e incomodidad de los empleados. «Quiero saber el número de la habitación de mi hija, Helena. Acaba de hacer una reserva y está con una persona». La voz grave e incisiva de Fernando no dejaba espacio para negarse, y el recepcionista, dudoso, miró el monitor. «Señor, normalmente no damos esa información, pero…» «Bueno, es la habitación 205», dijo nervioso. Fernando respiró hondo, como si cada palabra del empleado alimentara su sospecha. «Helena, me vas a explicar todo esto». «Con detalles», murmuró, apretando el puño mientras caminaba decidido hacia la habitación. En la habitación, Helena mantenía las compresas en la frente del hombre, intentando bajar la fiebre que parecía insistir en no ceder. «Por favor, mejore pronto. Hice lo que pude, pero no sé si puedo sola», susurró más para sí misma que para él. Lo observaba, buscando alguna señal de mejoría. El rostro del hombre mostraba marcas profundas de una vida difícil, y Helena se preguntaba cuántas promesas como aquella que él mencionó habrían sido rotas en su trayectoria. «¿Por qué me siento así? ¿Por qué parece que conozco ese dolor?» Reflexionó, intentando apartar los pensamientos y concentrarse en el presente. Fuera, Fernando se acercaba a la habitación y comenzó a golpear con fuerza la puerta, los puños golpeando la madera con una urgencia que pronto llamó la atención de otros huéspedes. «¡Gelena! ¡Abre esa puerta ahora! ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás ahí dentro?» Su voz resonaba por el pasillo, y algunas puertas empezaron a abrirse, con personas curiosas espiando la escena. Fernando ignoraba todo a su alrededor, perdido en una ira que ni él mismo entendía completamente. «Gelena, no salí de casa y gasté una vida entera construyendo esto para que actúes de cualquier manera», murmuraba, entre un golpe y otro, las palabras saliendo como una amarga protesta. En la habitación contigua del hotel, Ana se despertó sobresaltada, oyendo los gritos que venían de la calle y resonaban a través de la ventana. Se acercó al vidrio, y al mirar hacia el estacionamiento, reconoció de inmediato el coche de Fernando, estacionado frente a la entrada del hotel. «¡Fernando, ¿qué está haciendo aquí a esta hora?» y gritando de ese modo. Ana sabía lo suficiente sobre su temperamento para comprender que no estaba en su estado normal. Nunca fue así. Desde la muerte de su esposa cambió tanto. Aquel hombre calmado y cariñoso se perdió, pensó, sintiendo una tristeza que le oprimía el pecho. Sabía que Fernando luchaba contra el dolor de su pérdida, pero no imaginaba cuánto lo había transformado. Elena oyó los golpes en la puerta y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al reconocer la voz de su padre. «¿Papá, qué está haciendo aquí? ¿Cómo me encontró?» Pensamientos de excusas y justificaciones comenzaron a invadir su mente, pero la presencia del hombre enfermo la trajo de vuelta a la realidad. «No puedo dejarlo aquí así. Tengo que ser firme. Hice lo correcto. Respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse mientras intentaba encontrar una forma de lidiar con la situación. Voy a necesitar que él entienda, de alguna manera. Con cada golpe, Fernando sentía hervir la sangre. Las sospechas crecían en su mente y comenzó a crear imágenes de situaciones que ni siquiera sabía si eran reales. ¿Qué estará escondiendo? ¿Será algún novio irresponsable? ¿Y encima haciendo esto con mi dinero? La ira mezclada con la decepción aumentaba cada segundo. «Helena, estoy esperando. Abre esa puerta y vamos a conversar como adultos. Exijo una explicación». Las palabras salían cargadas de frustración y sentía que no podría esperar más. «Ana», aún en la ventana, observaba la situación con una mezcla de preocupación y compasión. conocía lo suficiente a Fernando para saber que algo grave debía estar sucediendo para sacarlo de su rígida rutina e impulsarlo a esa actitud. «Esa niña no merece esa ira. Está ciego actuando por impulso. Fernando, vas a terminar alejando a todos a tu alrededor». Suspirando, Ana sintió una profunda tristeza, sabiendo que el dolor que él cargaba lo estaba destruyendo por dentro. Dentro de la habitación, Elena se preparaba para abrir la puerta. Sabía que su padre no aceptaría fácilmente la explicación, pero necesitaba intentarlo. «Papá, tienes que entender. Encontré a este hombre y estaba solo, sin nadie para ayudarlo. No puedo simplemente darle la espalda». Se alizó la postura y finalmente abrió la puerta, encontrando la mirada furiosa de Fernando. «No es lo que piensas, por favor, déjame explicar». Fernando empujó la puerta de la habitación con fuerza, los ojos escudriñando el entorno en busca de lo que temía encontrar. El corazón latía frenético en su pecho, la ansiedad convertida en sudor frío en las palmas de las manos. Pero en lugar de ver a Elena en alguna situación comprometedora, la encontró arrodillada junto a un hombre acostado, cuidadosamente acomodando una toalla sobre su frente. Su primera reacción fue de alivio al verla a salvo, pero ese sentimiento pronto fue reemplazado por una ola de indignación al darse cuenta del tipo de situación en la que su hija se había metido. «¿Esto es una broma, Elena?» pensó él negándose a mirar al hombre acostado. «En un tono gélido, dijo, ¿entonces esto es lo que haces con el dinero de nuestra familia?» Elena, sorprendida por la invasión, se levantó de inmediato. La expresión en su rostro dividida entre la decepción y el nerviosismo. Sabía que sería difícil, pero no esperaba tanta frialdad por parte de Fernando. «Papá, por favor, necesitas escucharme». Encontré a este hombre en la calle. Estaba desmayado bajo una tormenta y con una fiebre muy alta. No pude dejarlo allí. «Necesitaba ayuda urgente», explicó, intentando mantener la calma. Pero notó cómo la mirada de su padre se volvía cada vez más fría y cómo evitaba cualquier tipo de contacto visual con el hombre enfermo. «Papá, este señor podría ser cualquier persona. Está sufriendo». Fernando cruzó los brazos, su semblante endureciéndose con cada palabra que decía Elena. La comprensión inicial que intentó tener ahora daba lugar a una mezcla de desprecio y decepción. «No lo entiendes, Elena. Estás siendo manipulada. Personas como este. Este hombre sabe nacerse las víctimas. No te das cuenta de lo ingenua que estás siendo». Su voz cortaba el aire como una cuchilla, incapaz de aceptar la justificación de su hija. «Es precisamente esa ingenuidad tuya la que temía. ¿Crees que él va a agradecer todo esto? ¿Que va a hacer alguna diferencia en su vida?» Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su padre, pero su determinación era más fuerte. «Papá, sé que crees que no lo merece, pero no podía simplemente darle la espalda. Imagínate si fueras tú en esa situación. Todos merecen una oportunidad de ser tratados con dignidad. Siempre me enseñaste a hacer lo correcto, y ayudar a alguien necesitado es lo que estoy haciendo», dijo con voz firme. Pero Fernando la interrumpió abruptamente, sacudiendo la cabeza con una expresión de incredulidad. «Te enseñé a ser inteligente, a cuidar de tu propia vida y a no dejar que extraños te utilicen. Esto no es caridad, es imprudencia», tomó el brazo de Elena, jalándola suavemente fuera de la habitación, aunque la tensión en su expresión era clara. «Ahora vienes conmigo antes de que hagas algo aún más estúpido», susurró mirando de reojo al hombre acostado, como si fuera una amenaza invisible. Mientras salían de la habitación, Elena intentó resistirse, pero la fuerza firme de su padre se lo impidió. «Papá, ¿por qué no lo entiendes? Él es solo un señor enfermo, sin nadie. ¿Qué hay de malo en darle una oportunidad de mejorar?» Pero Fernando no quería escuchar ni mirar al hombre. «Helena, es por tu bien. No voy a permitir que esta compasión sin sentido te ponga en peligro». En el pasillo, Elena intentaba liberarse del agarre de su padre, mientras su voz desesperada hacía eco. «Estás exagerando, papá. Está enfermo. No es un criminal. Solo necesita cuidados básicos y un poco de comprensión. No puedo creer que no lo veas». Fernando, por otro lado, permanecía imperturbable, su expresión sellada en una mezcla de protección y prejuicio. «No es exagerar cuando se trata de protegerte, Elena. Esos desconocidos no tienen nada que perder, y en el fondo, solo quieren aprovecharse de quienes son buenos como tú». Las duras palabras de Fernando hacían estremecer a Elena, y ella sentía el corazón oprimido al oír la desconfianza absoluta en la voz de su padre. «No puedo aceptar que pienses así de todos, papá». Ese señor estaba literalmente caído en la acera, sin fuerzas, abandonado. «¿No te conmueve eso? ¿No sientes que podría ser diferente si al menos le dieran una oportunidad?» Ella miró a su padre con una súplica muda, pero él solo suspiró profundamente. «¿Conmoverme?» «Helena, me conmuevo con quien realmente lo necesita, con quien hace algo por sí mismo, no con personas que solo esperan la ayuda de los demás». El padre Pedro, que caminaba por el pasillo del hotel, se detuvo al oír los ecos de la discusión y se acercó, observando la escena con una mirada preocupada. Notó el semblante sombrío de Fernando y la forma en que Elena luchaba emocionalmente para hacerlo entender. Para el padre, estaba claro que Fernando evitaba, a toda costa, mirar al hombre en la habitación. «Fernando, ¿qué está pasando aquí?» «Tal vez...» «Puedas escuchar a tu hija», sugirió con calma, su voz cargada de una compasión silenciosa. Fernando soltó un suspiro irritado, tratando de mantener la calma. «Padre Pedro, mi hija pensó que sería una buena idea rescatar a un desconocido, un hombre de la calle, sin saber absolutamente nada sobre él. Estoy tratando de enseñarle a no dejarse llevar por esas emociones débiles». El padre lo observó, notando el desprecio implícito en la voz de Fernando. Fernando, tal vez lo que Elena está intentando mostrar es que, en momentos de necesidad, todos somos iguales. A veces es nuestra compasión lo que define cuán fuertes somos. Elena aprovechó la pausa de su padre para hablar, esperanzada de que sus palabras pudieran finalmente penetrar. «Papá, escucha al padre». «Por favor, esto no se trata de ser ingenua o imprudente, se trata de humanidad. Si no hacemos lo correcto, ¿quién lo hará?» Pero Fernando la miró con los ojos fijos y fríos. «Humanidad, ¿y quién te protegerá cuando esa humanidad tuya te ponga en peligro, Elena? Prefiero ser rígido y garantizar tu seguridad que verte hundiéndote en esas ilusiones de bondad». El padre intentó intervenir, percibiendo que la discusión tomaba un rumbo destructivo para ambos. «Fernando, tal vez tu hija tenga algo importante que enseñarte sobre la compasión. Tal vez este sea el momento de escucharla». Sugirió en un tono calmado pero firme. Pero Fernando se alejó, ignorando la sugerencia del padre. «No, Pedro, mi hija necesita entender que el mundo no está hecho de buenas intenciones. La gente se aprovecha de la bondad y me niego a dejarla vulnerable». El padre Pedro continuaba observando la escena, tratando de encontrar una forma de calmar a Fernando y permitir que Elena se expresara sin ser juzgada. Sabía que el dolor que Fernando llevaba lo hacía incapaz de ver con claridad, pero aún así decidió dar espacio para que Elena expresara su punto de vista. «Tal vez sea el momento de dejarla tomar sus propias decisiones, Fernando. ¿Y tú, Elena? Tal vez tu padre necesite un poco de comprensión también». Fernando y Elena llegaron a casa tarde en la noche, el silencio llenando el espacio entre ellos mientras sus pasos resonaban en la entrada. Fernando cerró la puerta con más fuerza de la pretendida, rompiendo el aire cargado. Inspiró profundamente, tratando de organizar las palabras que había guardado desde el enfrentamiento en el hotel. «Elena, tienes que entender que solo quiero lo mejor para ti. Es un padre preocupado por el futuro de su propia hija, por lo que la gente pueda decir. Eso afecta a toda la familia, ¿sabías?» Cruzó los brazos, observando el semblante de su hija, que parecía aún más determinada a no ceder. «Esto no tiene nada que ver con lo que la gente piensa, papá. Solo hice lo que creí correcto. Mamá siempre me enseñó a no dejar a nadie desamparado», dijo. Y la mención a su esposa trajo un breve silencio a la sala. La expresión de Fernando vaciló por un momento y bajó la mirada, perdido en recuerdos que intentaba enterrar. Pero antes de que pudiera responder, Elena continuó, la voz entrecortada pero firme. Ella nunca se preocupó por la opinión de los demás cuando se trataba de hacer el bien. Y yo, siento que estoy haciendo lo que a ella le gustaría que hiciera. «¿No debería ser esa la enseñanza que tú también quieres para mí?» Fernando respiró hondo, luchando por mantener el control. «Helena entiende que no estamos hablando solo de buenas intenciones aquí. Es una cuestión de seguridad, de protección. Mi preocupación no es exagerada, es real». Elena miró a su padre, el cansancio y la decepción acumulándose en su rostro. «¿Seguridad, papá? ¿A qué costo? Si me vuelvo indiferente a todo y a todos, ¿qué tipo de persona voy a ser? ¿Qué tipo de hija quieres criar?» Su mirada se mantenía firme, y Fernando sintió el peso de la pregunta. Sabía que su preocupación no era solo por el hombre desconocido, sino por las consecuencias de sus elecciones. «Quiero que seas una persona sensata, Elena, que no te pongas en riesgo por un extraño. Tu madre tenía un gran corazón, pero ¿y si esa compasión te pone en peligro algún día?» Mientras Fernando se debatía entre su orgullo y el miedo por Elena, padre Pedro, justo al amanecer, volvió al hotel para verificar el estado del hombre enfermo. Subió las escaleras calmadamente, murmurando una breve oración para que el Señor hubiera sobrevivido a la noche. Al entrar en la habitación, fue recibido por el sonido amortiguado de toses y murmullos entrecortados. El hombre estaba acostado, la piel brillante de sudor, y parecía perdido en algún delirio febril. «Señor, ¿me oye?» Pedro se acercó, intentando aliviar el malestar del hombre, pero él solo balbuceaba palabras desconectadas, hablando de promesas y arrepentimientos. «Cálmese, estoy aquí para ayudar. Lo llevaremos al hospital. Quédese tranquilo». Padre Pedro decidió que no había tiempo que perder y llamó una ambulancia. Mientras esperaba, examinó la ropa del hombre, buscando alguna pista sobre su identidad. Fue entonces cuando encontró, en el bolsillo interno de la chaqueta, una antigua foto, desgastada por las marcas del tiempo y del agua. La imagen estaba borrosa, pero era posible distinguir a una mujer sonriendo junto a un niño. «¿Quiénes son estas personas? ¿Serían su familia?» «Parece que la vida ya fue bien diferente para el Señor», pensó Pedro, mirando fijamente el rostro del hombre que continuaba murmurando de forma inquietante. La ambulancia llegó pocos minutos después y los paramédicos asumieron el control, levantando al hombre con cuidado. Padre Pedro les entregó la foto, explicando que no tenía otras pertenencias y que aquella imagen podría ser la única pista sobre su identidad. «Llévenlo con cuidado. Este señor necesita más que atención médica. Necesita compasión y alguien que escuche su historia», dijo Pedro, observando mientras el equipo médico conducía al hombre hacia afuera. La figura de aquel hombre sufriendo parecía grabarse en su memoria, un símbolo de la fragilidad humana y del abandono que tantos enfrentan. Mientras tanto, en la oficina del supermercado, Fernando estaba inquieto. La mirada perdida en las cámaras de seguridad que cubrían las calles alrededor de su casa y del hotel donde Elena había estado la noche anterior. Buscaba evidencias, algo que pudiera justificar sus sospechas y calmar su corazón. «Necesito estar seguro de que no estaba siguiendo a mi hija. No dejaré que nadie se le acerque sin saber sus verdaderas intenciones», murmuró para sí mismo, ampliando las imágenes, estudiando cada detalle en busca de algo que revelara las intenciones de aquel hombre. Cada imagen que revisaba parecía reforzar más sus propias creencias. Para Fernando, el acto de Elena lo desafiaba a todos los niveles y sentía la sombra de la desconfianza crecer. «Si estoy en lo cierto, no será un simple acto de caridad. Será la prueba de que mi hija necesita aprender a no confiar tan ciegamente. Se detuvo», respiró hondo, cuestionando si no estaba siendo demasiado severo. «Pero si no la protejo, ¿quién más lo hará? Ella es todo lo que me queda», pensó. El orgullo y la preocupación batallando dentro de sí. Fue en ese momento que Padre Pedro llegó, trayendo una noticia que sabía que perturbaría a Fernando. «Fernando, sobre el hombre al que Elena ayudó. Está en estado grave. Lo llevaron al hospital esta mañana y parece que la fiebre está empeorando». Pedro observó mientras Fernando asimilaba la información, el rostro del empresario cerrándose en una expresión difícil de descifrar. «Entonces, ¿realmente estaba enfermo? ¿No estaba fingiendo?». La pregunta vino cargada de incredulidad, como si la posibilidad de estar equivocado lo molestara. Padre Pedro asintió, los ojos fijos en el semblante de Fernando, intentando detectar algún rastro de compasión. «Está muy mal, Fernando. Es sólo un hombre debilitado que, posiblemente, no sobrevivirá sin el apoyo de otras personas. ¿Acaso eso no significa nada para ti?». Fernando desvió la mirada, el orgullo y la ira comenzando a desvanecerse levemente, pero aún no lograba rendirse totalmente a la idea de que tal vez había juzgado mal la situación. Aquella tarde, Elena colocó la mochila sobre sus hombros y observó la nota que había dejado sobre la mesa de la sala. Había dudado antes de escribirla, pero sabía que no podía simplemente desaparecer sin dejar una explicación. En el papel, palabras rápidas y sinceras explicaban su decisión. «Papá, necesito saber cómo está el hombre al que ayudé. Voy al hospital. Por favor, intenta entender». Elena respiró hondo y, con el corazón acelerado, salió de casa decidida. «Necesita entender que esto no es sólo un capricho mío. Es algo que siento aquí dentro», pensó tocándose el pecho. Sabía que su padre se opondría, pero ya no había espacio para arrepentimientos. Al llegar al hospital, Elena fue guiada hasta la UCI, donde el hombre estaba internado. Una amable enfermera explicó que había contraído una neumonía grave y su estado era crítico. Las palabras sonaban frías y pesadas, cada una cayendo como un peso extra sobre ella. «¿Neumonía grave? ¿Entonces realmente está luchando por su vida?», pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Se sintió aún más decidida a quedarse, al mismo tiempo que una profunda tristeza la envolvía. Sabía que necesitaba ayuda, e incluso así, papá no logró verlo. Mientras Elena lo observaba de lejos a través del vidrio, notaba las máquinas a su alrededor, los tubos que mantenían vivo a aquel hombre. El sentimiento de angustia aumentaba, mezclado con un toque de ira por haber sido impedida de ayudarlo antes. «¿Por qué mi papá no puede ver la importancia de esto? Siempre ha sido tan rígido, tan cerrado, pero ¿acaso es incapaz de sentir empatía por alguien que sufre?», murmuró, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente, más distantes, casi como un eco no deseado. Mientras tanto, en casa, Fernando encontraba la nota sobre la mesa y la leyó rápidamente, sintiendo una mezcla de preocupación y alivio al ver que Elena había ido al hospital. Pero detrás del orgullo herido, algo más palpitaba, un miedo genuino de que algo pudiera sucederle a su hija. Ella realmente fue detrás de él. «¿Por qué? ¿Qué tiene ese hombre que tanto le afecta?» Las palabras de la nota resonaban en la mente de Fernando mientras tomaba las llaves del auto, decidido a ir al hospital. «Necesito hablar con ella. Necesito entender lo que está sucediendo». Al llegar al hospital, Fernando caminó directamente hacia la recepción, donde le informaron sobre la ubicación de la habitación. Subió los escalones con pasos firmes, preparándose para enfrentar otra discusión con su hija. Su determinación por mantener a Elena protegida aún era fuerte, pero al ver su semblante a través del vidrio, notó que algo había cambiado. «Elena está diferente, tan decidida, tan convencida, como si esta situación fuera personal para ella. ¿Qué tanto la inquieta?» pensó, mientras respiraba hondo antes de entrar. Dentro de la UCI, Fernando encaraba al hombre acostado en la cama, sin haber mirado realmente su rostro aún. Pero cuando sus ojos finalmente se posaron en el paciente, el shock lo recorrió como una corriente eléctrica. Reconoció de inmediato las facciones envejecidas, pero familiares. «¿José? ¿José Urquiza? No. Esto no puede ser verdad», murmuró, con los ojos muy abiertos y el rostro paralizado por la sorpresa. Aquel era su antiguo profesor, alguien a quien alguna vez respetó profundamente. «¿Cómo terminó así en este estado? ¿Dónde se fue toda aquella grandeza?» Elena percibió el cambio abrupto en la expresión de su padre. Los ojos de Fernando ahora reflejaban una mezcla de sorpresa, angustia y tal vez una sombra de culpa. «¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Lo conoces?» Chai preguntó sin entender la razón de una reacción tan intensa. Fernando abrió la boca, pero las palabras demoraron en salir. «Sí, hija. Lo conozco. Él fue mi profesor hace mucho tiempo. Un hombre de principios. No puedo entender cómo terminó aquí». Fernando se sentía como si estuviera mirando un espejo, un reflejo de lo que el propio orgullo podría hacer con alguien. Los recuerdos invadieron la mente de Fernando, llevándolo de vuelta a los tiempos en que José lo orientaba, transmitiéndole valores y enseñanzas que ahora cuestionaba. Él siempre decía que el carácter es lo que define a un hombre. «¿Y ahora está aquí, perdido?» Como si el mundo le hubiera dado la espalda, pensaba Fernando, mientras observaba a José atrapado entre el pasado y el presente. ¿Será que todo su esfuerzo fue en vano? ¿Será que todo lo que enseñaba perdió el sentido? Elena observaba a su padre, intentando entender la mezcla de emociones que se reflejaba en su semblante. «Papá, tal vez esto sea una señal. Tal vez necesites replantearte las cosas, dar una segunda oportunidad, no solo a él sino también a ti mismo», sugirió, con voz suave pero llena de convicción. Fernando continuaba observando a José, sin responder de inmediato. Las palabras de Elena tocaban un punto sensible, como si de repente todo estuviera relacionado con la propia trayectoria de Fernando. «¿Segunda oportunidad? ¿Existirá aún una oportunidad para alguien como él o como yo?» El padre Pedro, quien acompañaba la escena en silencio, observaba la batalla interna de Fernando y la mirada esperanzada de Elena. Sabía que aquel momento era más profundo que un simple reencuentro. A veces Dios nos coloca en situaciones inesperadas para que podamos redimirnos. «Tal vez este sea uno de esos momentos», dijo Pedro, con voz calmada pero llena de sabiduría, rompiendo el silencio y recordando a Fernando que las oportunidades pueden surgir de donde menos se espera. Fernando apartó la mirada de José aún confundido y se volvió hacia Elena. «Hija, yo, lo siento, cometí un error. Estaba tan preocupado por protegerte que terminé convirtiéndome en alguien que ya no reconozco». Las palabras salían con dificultad, pero el peso de la sinceridad parecía aliviar algo dentro de él. Elena lo miró sorprendida, sin ocultar la emoción que las palabras de su padre habían despertado. «Papá, solo quiero que entiendas que ayudar a los demás nunca está mal. Solo quería hacer lo correcto, como siempre lo hacía mamá», respondió, tocando suavemente la mano de su padre. Fernando apretó la mano de su hija, permitiendo finalmente que la barrera del orgullo se rompiera, aunque fuera por un instante. Miró nuevamente a José, como si viera por primera vez al hombre detrás de las circunstancias. «Tal vez, tal vez tengas razón, Elena. Tal vez yo también deba aprender algo de esto. Este hombre ya significó tanto para mí». Su voz se apagó y se permitió reflexionar, mientras Elena permanecía a su lado, observando las grietas en la armadura que su padre había usado durante tanto tiempo. Un tiempo después, Fernando conducía por las calles de la ciudad, sin rumbo y perdido en pensamientos que martillaban su mente. Después de salir del hospital, un sentimiento de culpa y confusión lo acompañaba, pesado como una sombra que se negaba a abandonarlo. Mantenía las manos firmes en el volante, pero sentía el leve temblor que delataba su inquietud. Sin darse cuenta, sus ojos captaron el contorno familiar de una estructura en ruinas, la antigua fábrica donde su camino hacia el éxito había comenzado. «Entonces, todo me trajo de vuelta aquí», murmuró, estacionando frente al edificio decadente. Salió del auto, y la visión de la placa oxidada con las palabras «Antigua fábrica Martínez», cerrada en 2004, lo hizo cerrar los ojos por un instante, como si intentara reprimir los recuerdos que ahora irrumpían sin permiso. Los recuerdos de aquel lugar lo golpearon con fuerza. Recordó la noche en que, aún siendo un empleado dedicado, vio nacer sus planes de prosperidad. Pero también recordó algo mucho más sombrío. Aquella noche estuvo marcada por un devastador incendio, un evento que cambió todo, incluso el rumbo de su vida. «Hice lo que era necesario. No había otra opción», murmuró para sí mismo, pero las palabras salían vacilantes. El pensamiento de José, su antiguo profesor, ahora en una cama de hospital, se mezclaba con esos recuerdos. ¿Acaso él siempre supo algo? ¿O también fue una víctima de toda esta historia? Mientras tanto, Elena estaba en la biblioteca pública, ojeando periódicos antiguos con la esperanza de encontrar alguna información sobre José. La sensación de que había algo más profundo en esa historia la impulsaba a buscar respuestas. En un periódico amarillento de casi 20 años atrás, sus ojos se posaron en un intrigante titular. «Misterioso incendio destruye fábrica Martínez. Documentos perdidos». Elena sintió que su corazón se aceleraba al ver la fecha. Era la misma noche en que su madre había fallecido. «¿Cómo se conecta todo esto? ¿Qué nunca me contó mi padre sobre ese lugar?» murmuró Elena, pasando las páginas con premura. Al dar vuelta a una página desgastada, encontró una foto que la dejó perpleja. Allí, junto a los antiguos propietarios de la fábrica, estaba José, con su mirada seria e imponente, como si cargara algún secreto. Sintió una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Qué hacía José allí? ¿Y por qué nadie nunca habló de eso? Guardó el periódico consigo, doblándolo cuidadosamente antes de meterlo en su bolsillo, decidida a investigar más sobre el pasado que parecía haber vuelto para atormentarlos. «Necesito entender todo esto. Mi madre, José, la fábrica. Nada de esto tiene sentido sin respuestas». Aquella noche, Ana estaba en su casa, sola y pensativa. En un impulso, fue a un rincón oculto de la habitación y deslizó los dedos por el fondo falso en la pared, sacando una vieja caja de madera. Dentro, guardaba recortes de periódico sobre tres muertes que marcaron aquel mes fatídico, la de los propietarios de la fábrica y la de la madre de Elena. Cada recorte parecía contar una parte de una historia sombría que aún se cernía sobre todos. Ana sostuvo una foto donde todos aparecían juntos, incluido Fernando, entonces un empleado de la fábrica. ¿Cuánto tiempo más este secreto permanecerá oculto? Pensó, sabiendo que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Antes de que pudiera organizar sus propios pensamientos, un leve golpe en la puerta la trajo de vuelta. Al abrir, se encontró con el padre Pedro, que parecía compartir el peso del pasado. «Ana, vine a contarte algo importante sobre el hombre que Elena ayudó. Es José Urquiza, y él estaba allí la noche del incendio», reveló, con un tono grave que confirmaba lo que Ana ya sospechaba. Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de aquella verdad que ahora, más que nunca, necesitaba ser confrontada. «Entonces, finalmente es hora de enfrentar lo que sucedió aquella noche», susurró, con la voz entrecortada. El padre Pedro asintió, sus ojos reflejando la seriedad del momento. «José siempre cargó con esa culpa a Ana. Él estaba allí, pero nunca habló sobre lo que vio, ni por qué estaba allí realmente. La verdad, sin embargo, siempre vuelve». «Tú lo sabes», dijo con un tono de compasión, pero también de urgencia. Ana lo miró, consciente de la carga que José llevaba y de las consecuencias que eso traería para todos. «Necesitamos entender lo que él sabe». Y tal vez sea Elena quien tenga que hacerlo. Después de todo, ella ya está involucrada. Los secretos del pasado se cernían entre ellos, como sombras difíciles de disipar. Fernando estaba en su oficina en casa. Una sala lujosa, donde cada detalle reflejaba su éxito y su deseo de mantener el control sobre todo. Pero aquella noche, el aire parecía denso, como si las paredes de madera oscura y los imponentes muebles lo oprimieran. Se sirvió un whisky, el hielo crujiendo en el vaso mientras miraba antiguas fotos de la fábrica, esparcidas sobre la mesa. Los rostros de los antiguos dueños y los obreros parecían acosarlo, congelados en el tiempo. Todo lo que construí tiene raíces en ese lugar. Pero ¿a qué costo? murmuró dando un largo trago. Los recuerdos de los oscuros días después del incendio le llegaron como un golpe y se encontró cuestionando si todo aquello había valido la pena. Decidido a revisar lo que aún sabía sobre ese pasado, Fernando se acercó a un estante de libros y discretamente presionó una sección que reveló una caja fuerte empotrada. Ingresó la combinación con manos temblorosas y al oír el clic del mecanismo, respiró hondo antes de abrir la puerta de acero. Allí dentro, entre documentos de contratos y cheques antiguos, había una carpeta roja, envejecida, pero intacta. Al abrirla, vio los registros de accidentes de trabajo de la fábrica, documentos que siempre había guardado en secreto. Cada hoja relataba una muerte o lesión ocurrida en las operaciones de la fábrica, pero con detalles cuidadosamente omitidos para encubrir la negligencia de los antiguos dueños. Si José tiene una copia de esto, todo puede derrumbarse, susurró, un frío temor extendiéndose por su cuerpo. Mientras tanto, Elena estaba en el ático, donde había decidido investigar cualquier pista que pudiera estar entre las pertenencias de su madre. El espacio era pequeño y empolvado, lleno de cajas con objetos que parecían olvidados por el tiempo. Abrió una caja marcada solo con el nombre de su madre y comenzó a revolver documentos antiguos, álbumes de fotos y recuerdos familiares. Entre ellos, un pequeño cuaderno llamó su atención. Era un diario con los bordes desgastados, como si hubiera sido ojeado repetidas veces. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, abrió el diario, pasando los ojos por las páginas amarillentas hasta una entrada que mencionaba la fábrica. «Estoy horrorizada con las muertes en la fábrica», leyó Elena, sintiendo un escalofrío mientras las palabras de su madre cobraban vida. Continuó leyendo, y cada línea revelaba el miedo que su madre había sentido, la angustia ante las muertes que, para ella, no eran accidentales. Entonces, al pasar una página más, encontró la última entrada, fechada exactamente el día del incendio. La mano de su madre parecía más temblorosa y apresurada en ese pasaje, como si escribiera con urgencia. «Esta noche, todo cambiará. No puedo permitir que más vidas se pierdan. Rezo para que esté equivocada, pero siento que algo terrible sucederá». Elena sintió que sus ojos se humedecían, y su mente bullía con preguntas. «¿Qué sabías, madre? ¿Qué intentabas evitar?» Murmuró sosteniendo el diario contra su pecho, sintiendo que aquello era más que solo recuerdos. Era un grito de socorro nunca escuchado. En la iglesia, Ana llegó sosteniendo una carpeta repleta de recortes de periódicos antiguos y caminó hasta la sala del padre Pedro, quien la esperaba. Él sabía que Ana tenía información valiosa sobre el pasado y que, más que nunca, ese secreto necesitaba ser revelado. Ana colocó los recortes sobre la mesa, extendiéndolos para que ambos pudieran ver la secuencia cronológica de los acontecimientos. Ella señaló el primer recorte, una noticia sobre la muerte accidental de un obrero. «Mire, padre, comenzó con una muerte discreta, algo que pasaron como una fatalidad», dijo, con una expresión grave. El padre Pedro asintió, reconociendo los patrones, pero sintiendo que aquello era solo el comienzo. Pasaron al siguiente recorte, donde se describía una segunda muerte en la fábrica como una fatalidad inesperada. La noticia detallaba poco, mencionando solo que las condiciones de trabajo estaban siendo investigadas. «Vea, padre, una vez más todo fue encubierto con pocas palabras, pero el dolor de estas personas nunca fue tratado con el debido respeto», comentó Ana con la voz cargada de indignación. El padre Pedro observaba atentamente cada línea, cada omisión disfrazada entre líneas de las noticias, sintiendo que algo oscuro impregnaba esa secuencia de tragedias. El tercer recorte era sobre el incendio que había destruido la fábrica y provocado la pérdida de documentos esenciales. El padre Pedro examinó la fecha e hizo los cálculos, dándose cuenta de que todo había ocurrido en el mismo mes en que murió la madre de Elena. «Ana, ¿qué significa esto? ¿Crees que estos eventos están conectados de alguna manera?» She preguntó ya sintiendo la respuesta, pero aún dudoso de aceptar el peso de lo que eso podría significar. Ana asintió con una expresión grave. «Padre, no creo que estas muertes fueran accidentes. Todo apunta a algo planeado, como si alguien quisiera eliminar testigos o pruebas». Finalmente, llegaron al recorte sobre la muerte de la madre de Elena. La noticia la describía como un trágico accidente, pero para Ana, eso parecía la conclusión de una siniestra cadena de eventos. «Ella estaba involucrada en algo, algo peligroso que probablemente intentó detener», susurró Ana señalando el rostro de la mujer en la foto del recorte. El padre Pedro cerró los ojos, moviendo la cabeza en un gesto lento, reflexionando sobre la información. Entonces José estuvo allí esa noche, y él, más que nadie, puede saber lo que realmente sucedió. El padre Pedro apoyó la mano sobre los recortes, como si intentara absorber toda la verdad que llevaban. Sabía que había una posibilidad de que José fuera la clave para finalmente revelar lo que estaba oculto. «Ana, necesitamos escuchar lo que José tiene que decir. Él estuvo allí, y aunque todo esto haya quedado enterrado por tantos años, la verdad no puede seguir siendo ocultada». Fernando bajó del automóvil y miró la fachada envejecida del antiguo bar del puerto, un lugar impregnado de recuerdos de una época en la que era un joven impetuoso, lleno de sueños y ambiciones. El bar mantenía la misma apariencia decadente de 20 años atrás. La madera oscura de las paredes agrietada y un letrero colgando torcido, con letras descoloridas por el tiempo. Entró en el ambiente ahumado, observando rostros de hombres desgastados, muchos de los cuales recordaba de sus noches allí, donde él y otros empleados de la fábrica se ahogaban en bebidas baratas después de días de trabajo intenso. Sentado en un rincón, Fernando reconoció una figura familiar, un ex empleado de la fábrica que había envejecido de manera brusca, con ojos enrojecidos y la expresión cansada de alguien que ya no tenía más esperanza. El hombre, claramente ebrio, hablaba en voz alta a los pocos que aún prestaban atención, mencionando algo que Fernando esperaba no volver a oír nunca más. «Aquella noche, la fábrica explotó, los productos, todo eso mató a demasiada gente», tadecía, con la voz arrastrada y amarga. Fernando sintió el estómago revuelto e instintivamente se acercó, chocando levemente con la mesa del hombre para llamar su atención. El ex empleado levantó la mirada y reconoció a Fernando, soltando una risa cínica. «Mira quién regresó, el señor empresario», volviendo a ver la ruina que dejó atrás. Fernando, controlando la rabia y la aprehensión, agarró al hombre por el hombro y susurró intentando calmarlo. «Escucha, estamos aquí para beber, no para recordar viejas historias. Todos nosotros tenemos cicatrices de aquella noche», dijo Fernando, intentando disimular el nerviosismo en su voz. Pero el hombre continuó, riendo en voz alta. «¿Cicatrices? Yo tengo más que cicatrices, amigo. Tengo pesadillas. Pesadillas con esos malditos productos que mataron a demasiada gente. Y tú lo sabes». La última frase fue dicha con un tono acusatorio que hizo que Fernando perdiera el control por un momento. Fernando miró a su alrededor, dándose cuenta de que otros clientes comenzaban a observar la conversación. Sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes, colocándolo discretamente frente al hombre. «Aquí, para ti. Creo que es suficiente para un poco de paz, al menos por esta noche. Guarda tus historias para ti o para alguien que quiera escuchar el pasado, pero no esta noche. ¿Entendido?» El ex empleado cogió el dinero con una mirada de desdén, pero se lo guardó en el bolsillo, murmurando algo ininteligible antes de desviar la mirada. Fernando sabía que eso no borraría nada, pero, por ahora, compraría su silencio. En ese mismo instante, Elena caminaba cuidadosamente por la abandonada oficina de la antigua fábrica, la linterna en sus manos, iluminando lo que quedaba de un lugar que un día fue próspero. El lugar parecía haberse congelado en el tiempo, con mesas cubiertas de polvo, papeles esparcidos y muebles volcados. Se acercó a un armario caído y, al intentar empujarlo a un lado, algo metálico brilló bajo la luz de su linterna. Elena se aproximó y vio una placa conmemorativa con un nombre grabado en letras oxidadas. José Urquiza, mejor contador, 20 años de dedicación. Sintió una mezcla de respeto y tristeza al darse cuenta de que ese hombre, ahora en estado crítico en el hospital, había sido una parte importante de la fábrica. Él era importante aquí. Entonces, ¿por qué todo esto fue abandonado? Fae murmuró sintiendo que las respuestas estaban más cerca. De repente, oyó pasos resonando a lo lejos, fuera de la oficina. Elena se congeló, con el corazón latiéndole fuerte mientras apagaba la linterna y se pegaba a la pared, intentando escuchar. Los pasos se iban acercando cada vez más, resonando en las paredes vacías como un presagio de algo peligroso. ¿Habrá alguien que me siguió hasta aquí? Pensó, sintiendo la adrenalina correr mientras sujetaba la linterna, lista para defenderse si era necesario. La oscuridad parecía más densa y cada ruido aumentaba su tensión. Mientras tanto, José estaba en el hospital acostado en la cama, recuperándose lentamente de la fiebre. Cuando el padre Pedro entró en la habitación, José, aún débil, abrió los ojos e hizo un gesto para que se acercara. Con esfuerzo, José sacó un papel arrugado de debajo de la almohada, donde estaba escrita una dirección con letras temblorosas. Padre, necesito que vaya a este depósito. «Allí hay documentos, importantes, cosas que nunca salieron a la luz», dijo con voz casi en un susurro, pero cargada de urgencia. El padre Pedro asintió, entendiendo la seriedad de la situación. «Haré lo que pueda, José. Este secreto no debe permanecer enterrado para siempre», respondió, poniendo la mano sobre la de José. Sin embargo, antes de que el sacerdote pudiera irse, Fernando apareció en la puerta de la habitación, sus ojos analizando rápidamente el ambiente. Lanzó una mirada rápida a José y al sacerdote, intentando descifrar lo que estaba ocurriendo allí. «Padre, espero que no esté molestando a nuestro paciente», dijo, manteniendo la voz calmada, pero con un tono de vigilancia. El padre Pedro miró a Fernando, dándose cuenta de que esa conversación necesitaba más privacidad de la que él imaginaba. Con un gesto rápido, se retiró, dejando a Fernando y José a solas. Fernando se acercó a la cama de José, el rostro impasible, pero los ojos demostrando una mezcla de curiosidad y cautela. José lo observó con la misma reserva, como dos adversarios tanteando el terreno antes de cualquier movimiento. «Entonces, parece que la vida nos ha traído de vuelta al mismo punto, Fernando», dijo José, una leve sonrisa irónica en los labios. Fernando cruzó los brazos, intentando mantener el control de la situación. «Pues sí, José, la vida tiene esas sorpresas. Nunca imaginé que nos reencontraríamos así, después de tanto tiempo». La conversación continuó, cargada de indirectas y omisiones. Fernando le preguntó a José sobre los últimos años, intentando entender hasta dónde sabía y qué mantenía en secreto. «¿Y tú, José, qué hiciste durante todos estos años? No imaginé que aún estuvieras en la ciudad», comentó Fernando, intentando sacar alguna información. José respondió con una sonrisa enigmática, sin revelar mucho. «Oh, solo sobreviví, Fernando. El mundo es grande, pero parece que el pasado siempre encuentra una forma de alcanzarnos, ¿no es cierto?» Fernando estuvo de acuerdo, pero la tensión entre los dos era palpable. José sabía que Fernando quería más que una simple conversación, y Fernando era consciente de que José poseía más secretos de los que estaba dispuesto a revelar. La conversación parecía estar llena de hoyos, donde cada uno intentaba leer entre líneas las intenciones del otro. Al final, Fernando se levantó, lanzando una última mirada cautelosa. «Cuídese, José, no queremos que usted pase por más problemas», dijo las palabras cargadas de una advertencia sutil. José simplemente asintió, con la misma mirada reservada. Padre Pedro miró el papel que José había entregado, la dirección y las instrucciones claramente revelando un lugar cargado de misterios y respuestas. Se sentó en la mesa de su pequeña oficina en la iglesia, ajustó el fax y preparó un mensaje para Ana. Pero el temor de que Fernando o cualquier otra persona interceptara la información lo hizo escribir algo subliminal, una advertencia disfrazada que esperaba que ella comprendiera. En la parte superior del fax, escribió en letras discretas. «Confía en tu intuición, pero sé discreta. Alguna carga pesa en secreto, y sólo con prudencia podrá ser levantada». Ingresó el número de Ana, enviando el documento mientras murmuraba una oración. «Que esta verdad ilumine más de lo que destruya. Que Dios proteja a aquellos que aún guardan esa carga». Cuando Ana recibió el fax, sus ojos recorrieron la dirección y el mensaje enigmático. Supo que necesitaba seguir sola y con cautela. El recado del padre la alertaba de un peligro que aún no comprendía completamente. «Padre Pedro, usted siente algo que no me está contando», susurró mientras tomaba la llave del auto. Condujo hasta el depósito mencionado, su mente bulliendo con las posibilidades de lo que podría encontrar allí. ¿Qué tipo de secreto involucra tanta cautela? ¿Y por qué José lo guardó durante tanto tiempo? En el depósito, el aire era pesado y olía a moho, pero Ana se mantuvo firme, la linterna iluminando las repisas de metal cubiertas de polvo. Caminando con cautela, encontró una caja metálica, cerrada sólo con un asa de metal oxidada. Al abrirla, reveló una pila de fotos antiguas, retratando la fábrica en sus días de operación. Ana deslizó las fotos una a una, hasta que las imágenes mostraron tanques industriales, con etiquetas de productos químicos peligrosos. Justo debajo, encontró una lista de nombres de operarios que habían fallecido. ¿Esas muertes eran evitables? ¿Y por qué esos productos nunca fueron mencionados en las investigaciones? Susurró, sintiendo una angustia en el pecho, al percibir la magnitud de la negligencia oculta allí. El sonido de un motor estacionando afuera la hizo estremecer. Apagó la linterna, acercándose a la ventana para observar. Reconoció inmediatamente el auto de Fernando, que salió del vehículo con pasos apresurados, los ojos atentos como si supiera exactamente lo que buscaba. Él escuchó la conversación, y vino detrás de mí. Ana sintió que su corazón se aceleraba, sabiendo que necesitaría actuar rápido para salir de allí antes de ser vista. Si llegó hasta aquí, es porque está más involucrado de lo que jamás imaginé. Necesito encontrar al padre. Él es el único en quien puedo confiar ahora. Fernando vio el auto de Ana estacionado allí, y apretó los puños, su mirada cargada de frustración y preocupación. Ella llegó primero. ¿Y quién sabe lo que ya descubrió? Necesito evitar que se lleve algo de aquí. Pensó, sintiendo el peso del secreto que tanto había intentado ocultar. Con pasos cuidadosos, entró en el depósito, los ojos registrando cada rincón. Sabía que en cualquier momento, Ana podría enfrentarlo, y necesitaría estar preparado para cualquier reacción de ella. Mientras tanto, Elena estaba en el asilo de ancianos, en silencio mientras servía sopa a los residentes. El peso de todos los descubrimientos recientes parecía una carga imposible de soportar. Servía los platos mecánicamente, los pensamientos confusos girando en torno a la reacción inexplicable de su padre al ver a José en el hospital. ¿Qué me oculta? ¿Y por qué el rostro de él cambió tanto cuando vio a ese hombre? Pensaba sin encontrar respuestas. Las palabras de su madre en el diario también hacían eco en su mente, como una advertencia sobre algo que aún no comprendía. Mamá, ¿qué viste en esa fábrica? ¿Y por qué papá nunca habla de ti? Padre Pedro, en su confesionario, estaba perdido en recuerdos de la última confesión de María, la madre de Elena. Las palabras de ella volvían a su mente, ahora con un significado terrible que no podía ignorar. Las frases hacían eco como una advertencia, como una responsabilidad que no había asumido en el pasado y que ahora necesitaba enfrentar. Dios mío, habré fallado con ella y con Elena. Elena salió apresuradamente, sintiendo que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para reparar el error de omisión que había cometido. Al salir de la iglesia, casi corriendo hacia el auto, se encontró con Elena viniendo del asilo de ancianos. Jadeante. Intentó disimular el nerviosismo, pero ella pronto notó la expresión afligida. Padre Pedro, ¿se encuentra bien? ¿Por qué está tan apurado? Preguntó Elena intrigada. Él, sin querer revelar la verdad, intentó disimular. Ah, hija mía, es solo una prisa tonta. Dios iba a buscar algunas cosas para la misa. Elena sonrió levemente, pero aún percibía una tensión que él intentaba ocultar. Juntos entraron en la iglesia. Y Elena se sentó en uno de los bancos mientras el padre la observaba con preocupación. Ella suspiró profundamente antes de hablar, las palabras saliendo como un desahogo contenido. Padre, estoy empezando a sentir que existen muchos secretos a mi alrededor. Siento que mi padre siempre evitó hablar sobre el pasado, sobre mi madre. Y ahora, con todo esto, estoy asustada. No sé si estoy preparada para lo que pueda descubrir. Sus palabras revelaban una angustia creciente. Y padre Pedro puso la mano sobre la de ella, sintiendo la sinceridad de sus sentimientos. Elena lo miró a los ojos, con una pregunta que parecía pesarle en el alma. ¿Es incorrecto tener miedo a la verdad, padre? Tengo miedo de que saber todo esto destruya el recuerdo que tengo de mi familia. Padre Pedro, sin revelar nada, intentó confortarla con palabras de serenidad. El miedo a la verdad es natural, Elena. La verdad a menudo nos desafía, nos transforma. Pero a veces, es solo la manera de encontrar la paz. La paz que tu madre tanto deseaba. Fernando respiró profundamente, antes de abrir la puerta del depósito. Las manos temblorosas mientras empujaba la vieja estructura de metal. El chirrido de la puerta hizo eco en el espacio sombrío, revelando estantes polvorientos, cajas abandonadas y vestigios de un pasado que esperaba haber dejado atrás. Pero al ver la silueta de Ana entre las sombras, sosteniendo papeles que claramente eran registros de lo que más temía, Fernando sintió que el corazón se le aceleraba. Avanzó lentamente, consciente de que cada paso lo llevaba más profundamente a un inevitable enfrentamiento. Ana, no deberías estar aquí, murmuró la voz cargada de advertencia, pero también de cansancio como si la culpa acumulada de años pesara en cada palabra. Ana se dio vuelta lentamente, manteniendo firmes en sus manos las fotos de los tanques químicos, su mirada fija y acusadora. Había pasado las últimas horas tratando de entender lo que significaban esas imágenes, y ahora, con Fernando allí frente a ella, las piezas comenzaban a encajar. Fernando, no tienes idea de lo que representan estos papeles, ¿verdad? ¿Qué crees que va a pasar cuando todos sepan lo que hiciste? Dijo, sosteniendo las fotos aún más firme. Él retrocedió un paso, el rostro pálido, los ojos yendo de las fotos al semblante de Ana, consciente de que cada palabra de ella traía una amenaza real a todo lo que había construido. Los errores del pasado no pueden ser desenterrados así, Ana. No fue mi intención. Nadie debería haber muerto. Era sólo para salvar la fábrica, para evitar que todo se derrumbara, dijo Fernando, tratando de justificar sus acciones. Pero la voz salía temblorosa, casi suplicante. Pero antes de que pudiera decir más, ambos oyeron el sonido de pasos firmes, haciendo eco por el pasillo. Padre Pedro surgía en la puerta, la mirada pesada de quien ya no podía seguir ocultando su decepción y pesar. Había dejado a Elena en la iglesia, pero la conciencia lo había traído hasta allí, donde la verdad finalmente debía ser revelada. Del otro lado de la ciudad, Elena salía de la iglesia, las lágrimas aún visibles en sus ojos. Las palabras del padre hacían eco en su mente, mientras caminaba de regreso al refugio, luchando por contener la avalancha de sentimientos que parecía crecer con cada nuevo descubrimiento sobre su familia. Al llegar al refugio, se dirigió al depósito de donaciones, donde se guardaban las ropas que José usaba antes de ser llevado al hospital. Mientras doblaba mantas y ropa, algo dentro del bolsillo de un viejo abrigo llamó su atención. Sacó una foto descolorida, y su corazón dio un vuelco al reconocer a su madre junto a José, ambos sonriendo. En el reverso, una dedicatoria en letras casi borradas. A mi protector, que nunca dejó de advertir sobre los peligros que nos rodean. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La imagen de su madre, con esa frase enigmática, traía a la superficie una realidad que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué intentaste decirme, madre? ¿Y por qué José era tu protector? Murmuró, sintiendo una mezcla de tristeza y curiosidad. La foto parecía confirmar lo que desde hacía tiempo temía. Su madre había guardado secretos sobre lo que realmente sucedía en la fábrica, y ahora esos secretos comenzaban a salir a la luz, dejando una marca indeleble en su vida y en el recuerdo que tenía de su madre. En el depósito, Fernando se vio acorralado. Las miradas de Ana y del padre que acababa de llegar, fijas en él, como si pudieran ver a través de todas las mentiras y excusas que había guardado a lo largo de los años. Ustedes no entienden. No quería que nadie muriera. Era solo para salvar la fábrica de la quiebra, dijo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban brotar. Su voz, una mezcla de desesperación y justificación, parecía hacer eco en la sala, pero solo encontraba el silencio condenatorio de los otros dos. Padre Pedro cruzó los brazos, el semblante grave, como si pesara cada palabra que había escuchado. ¿Salvar la fábrica, Fernando? ¿Y a qué costo? ¿Cuántas vidas fueron destruidas en ese proceso? Ana, sin apartar la mirada de Fernando, sostuvo la lista de obreros muertos, y con voz cargada de dolor e indignación, levantó la hoja a la altura de sus ojos. María lo entendió. ¿Y por eso ella también murió? El impacto de las palabras de Ana dejó a Fernando pálido, los labios temblorosos mientras intentaba encontrar una respuesta. Desvió la mirada, pero la lista en manos de Ana parecía seguirlo, como si los nombres grabados allí fueran un recordatorio de las vidas perdidas en nombre de su ambición. No fue. No fue intencional, Ana. María. Ella conocía los riesgos, pero decidió actuar a sí mismo. El padre soltó un suspiro de decepción, sacudiendo la cabeza. ¿Y quién le dio el derecho de decidir, Fernando? ¿No te das cuenta de que todo esto fue construido sobre mentiras y muertes? La verdad algún día siempre sale a la luz y ahora es demasiado tarde para esconderla. Las palabras del padre Pedro eran un golpe directo y Fernando sabía que ya no había excusas que pudieran aliviar el peso de esas acusaciones. Permaneció en silencio, sintiendo el peso de los años y de las vidas perdidas que ahora lo miraban de frente, exigiendo respuestas que tal vez nunca sería capaz de dar. Ana apretó aún más la lista en sus manos, los ojos llorosos. ¿Creías que podías simplemente borrar a estas personas de la historia, Fernando? Fernando, cada uno de esos nombres era una vida, una familia que sufrió. Y mi amiga, mi mejor amiga, se fue porque confió en ti. Fernando sintió un nudo en la garganta, la culpa finalmente aplastándolo, y su única defensa parecía marchitarse bajo el peso de la verdad. Murmuró, en un hilo de voz, pensé que, pensé que podría resolverlo todo, que el fin justificaba los medios. No sabía que las consecuencias serían tan devastadoras. Padre Pedro dio un paso al frente, la voz baja, pero cargada de severidad. Fernando, siempre hay un precio que pagar, que ahora necesitas decidir cómo lidiar con las consecuencias de tus actos. Ya no hay forma de huir de esta verdad. Fernando sintió sus piernas flaquear. En medio de los estantes empolvados y la mirada fija de Ana y del padre, cayó de rodillas, dejando finalmente escapar las lágrimas que contenía desde hacía tanto tiempo. Cada sollozo estaba cargado de una mezcla de desesperación y culpa que intentaba disfrazar desde hacía años. Pero ahora, confrontado por la verdad, las defensas que había construido se derrumbaron. Por favor. Solo pido un poco más de tiempo. Hay alguien mucho más poderoso que controla todo esto. Si revelo ahora, Elena corre peligro. Todos ustedes corren peligro. Imploró, entre sollozos, la voz entrecortada. Padre Pedro y Ana lo observaban en silencio, divididos entre el shock y la incredulidad. Fernando se llevó una de las manos al pecho como si intentara aliviar el dolor que sentía y luego murmuró con la mirada perdida. María. María murió por mi culpa. Yo, yo, yo intenté impedirle que se encontrara con José aquella noche. Ella sabía demasiado. Y yo, pensé que podría convencerla, hacerle ver que todo esto era por el bien de la fábrica, de nuestra familia. Pero nunca planeé que ocurriera algo tan trágico. Se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ahora Elena. Elena está en riesgo por culpa de esa persona. Por favor, déjenme protegerla mientras aún hay tiempo. Ana sintió un nudo en la garganta al oír esas palabras. La imagen que siempre tuvo de Fernando ahora estaba irreversiblemente alterada, pero la mención a Elena la hizo vacilar. Sabía que esa era una confesión seria, pero al mismo tiempo sentía que Fernando ocultaba más de lo que estaba dispuesto a revelar. Fernando, ¿realmente crees que después de todo lo que has hecho, aún puedes proteger a Elena? Tal vez es hora de confiar en ella, de confiar en la verdad, respondió la voz suave pero firme. El padre observaba en silencio una expresión grave en el rostro, consciente de que la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Elena llegó al refugio y notó un movimiento diferente. Empleados que normalmente permanecían en sus tareas diarias parecían distraídos. Y un grupo de ancianos observaba en silencio a una figura femenina en el centro del salón. Con pasos cuidadosos, Elena se acercó y vio a una señora elegante de unos 70 años, con el cabello perfectamente arreglado, postura altiva y un aire de autoridad que llenaba el ambiente. Ah, Elena, dijo una de las cuidadoras en tono susurrado. Esa es Teresa. Acaba de asumir la dirección del refugio. Parece que fue enviada por una institución de caridad. Teresa se volvió hacia Elena, observándola atentamente, su mirada revelando un interés silencioso que dejó a Elena ligeramente incómoda. Ella bajó los ojos y comenzó a servir el desayuno a los ancianos, pero sentía el peso de aquella mirada acompañándola. ¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo, Elena? Preguntó Teresa la voz suave, pero cargada de una autoridad casi imperceptible. Sí, señora, soy voluntaria. Vengo casi todos los días. Es algo que mi madre siempre me enseñó a hacer, respondió Elena, intentando concentrarse en la tarea, pero sintiéndose expuesta bajo aquella mirada. Teresa esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, como si ya supiera más sobre Elena de lo que ella misma podría imaginar. Es loable seguir los pasos de tu madre, pero sabe, querida, que el mundo está lleno de sombras y no todas las buenas intenciones traen la paz que esperamos. Elena, sin entender completamente el significado de aquellas palabras, simplemente asintió, continuando su trabajo. Sentía una extraña inquietud con la presencia de Teresa, como si aquello fuera el comienzo de algo que aún no podía prever. En la misma mañana, José se preparaba para salir del hospital. Aún débil, pero con una determinación renovada, rechazó la invitación del padre Pedro para quedarse en la casa parroquial. Agradezco su generosidad, Pedro, pero prefiero algo más discreto. Ana ofreció un cuarto en su casa y creo que es lo mejor para mí ahora. Necesito tiempo para entender todo lo que sucedió y para reorganizar mis pensamientos, dijo con voz firme, aunque su cuerpo aún mostraba signos de fragilidad. El padre respetó su decisión, entendiendo que José necesitaba espacio para lidiar con el pasado que lo perseguía. Ana conducía con cuidado, intentando adaptarse al ritmo lento de José. Él observaba la ciudad por la ventana, sus ojos recorriendo los lugares familiares que no veía desde hacía mucho tiempo. Ese retorno después de tantos años traía dolorosos recuerdos, y José sabía que la lucha que ahora enfrentaba era mucho mayor que cualquier problema del pasado. Al pasar por el refugio de ancianos, algo llamó su atención. Vio a Teresa entrando al edificio, y su cuerpo entero se tensó, los ojos muy abiertos mientras la reconocía. Teresa, murmuró, la voz apenas un susurro, pero que no pasó desapercibido para Ana. Ella notó la expresión de pavor en el rostro de José y frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que él necesitaba tiempo para procesar sus propias emociones. Cuando llegaron a la casa de Ana, José se sentó en la pequeña sala y permaneció en silencio por un momento, como si reviviera cada detalle del pasado que estaba ahora ante él, materializado en la figura de Teresa. Ella, todavía está aquí tan poderosa como antes. No puedo creer que todo aquello aún no ha terminado, murmuró, más para sí mismo que para Ana, quien lo observaba en silencio, respetando el espacio que él claramente necesitaba. José, estás a salvo aquí, pero sepas que estoy a tu lado si necesitas apoyo. Sé que lo que guardas es pesado y créeme, quiero ayudar de todas las formas posibles, dijo ella, su voz suave y llena de compasión. En el depósito, Fernando todavía estaba de rodillas, los ojos fijos en el piso, sin fuerzas para enfrentar la mirada inquisitiva de Ana y del sacerdote. Sus palabras de arrepentimiento, su miedo de que el peligro que una vez amenazó a María, ahora se acercara a Elena, parecían oscilar entre verdad y excusa. Padre Pedro lo miraba con una mezcla de lástima y decepción, consciente de que Fernando enfrentaba no sólo el juicio ajeno, sino también el propio peso de sus acciones. ¿Crees que el miedo puede redimir lo que hiciste, Fernando? ¿Qué proteger a Elena ahora borra las muertes y los secretos que permitiste? La voz del sacerdote era baja, pero cada palabra resonaba con una claridad incuestionable. Fernando finalmente levantó la mirada, su expresión marcada por la desesperación. Yo nunca quise, nunca quise que María muriera. Ustedes necesitan entender. Estaba atrapado. Creía que el fin justificaba los medios, pero me equivoqué, me perdí en el camino, y ahora es Elena quien puede sufrir las consecuencias. Ana negó con la cabeza, sosteniendo la lista de obreros muertos como una prueba irrefutable de los errores que Fernando intentaba justificar. Nada va a traer esas vidas de vuelta, Fernando. Y si realmente quieres proteger a Elena, necesitas aceptar la responsabilidad. Solo así podrás lidiar con lo que está por venir. Padre Pedro se acercó a Fernando, colocando una mano firme en su hombro. La verdad es la única protección que queda, Fernando. Si realmente te importa, Elena, vas a contar todo, no solo para nosotros, sino para ella. Ella merece saber quién eres realmente y lo que está en juego. La presión de las palabras del sacerdote, el peso de las pruebas en manos de Ana y la culpa que Fernando ahora reconocía como imposible de escapar, lo dejaron sin respuesta. Sabía que ese era el punto sin retorno, donde los secretos necesitarían ser revelados, por más doloroso que fuera. Un tiempo después, Fernando caminaba en círculos en su despacho, la mansión silenciosa a su alrededor mientras la madrugada avanzaba. Las paredes repletas de obras de arte, los muebles de madera oscura, todo lo hacía sentirse aún más aislado, como si el propio ambiente lo rodeara con los recuerdos de elecciones que ahora lo consumían. Se detuvo por un momento, apoyándose en el borde del escritorio, la mirada perdida y el sudor frío que le escurría por la frente reflejaba la angustia de quien sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. No importaba cuánto intentara controlarla. ¿Cómo voy a proteger a Elena cuando el pasado comienza a devorar todo a mi alrededor? Murmuró para sí mismo, sintiendo el pánico apretar su pecho. El sonido repentino de su celular vibrando en el escritorio lo hizo dar un salto. El corazón acelerado mientras observaba la pantalla mostrar un número privado. Respiró hondo y contestó, la mano temblorosa, pero del otro lado de la línea sólo había silencio. ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere de mí? Preguntó, la voz fallando. La respuesta fue un sonido que le trajo recuerdos de una época sombría, una música antigua, familiar, que parecía resonar desde los pasillos del tiempo. Al oír esas notas, Fernando palideció, sintiendo el pasado enredarse nuevamente en el presente. Colgó rápidamente, pero la canción seguía resonando en su mente como una advertencia siniestra. Se dirigió a la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro, ingresando la combinación con dedos temblorosos. Cuando la puerta se abrió, sacó una foto antigua de la fábrica, una de las pocas que conservaba de aquel tiempo. En la imagen, él estaba de pie junto a los dueños, pero al fondo, casi desenfocada, se veía la figura de una mujer elegante cuya presencia parecía contar una historia no dicha. Fernando sostuvo la foto con un apretón firme, como si ella contuviera secretos que podrían estallar en cualquier momento. Tú estabas allí, siempre allí. ¿Por qué nunca pude librarme de esa sombra? Se murmuró, los ojos fijos en la imagen de aquella mujer. Mientras tanto, durante la tarde, Elena ayudaba a Teresa a organizar los archivos del refugio. Estaban juntas en la sala de documentos, separando papeles y registrando datos. Cuando Teresa, en un tono casual, preguntó, ¿y tu familia, Elena? Tengo curiosidad, especialmente sobre el trabajo de tu padre. Él siempre estuvo involucrado con la antigua fábrica, ¿no? La pregunta, aunque sutil, parecía cargada de un interés específico. Elena asintió, un poco sorprendida por el conocimiento de Teresa sobre el pasado de su padre. Sí, él estuvo involucrado, pero nunca habla mucho sobre eso, respondió con voz vacilante. Teresa sonrió, una sonrisa que traía consigo una calma estudiada, casi estratégica. Es natural. Ciertas épocas dejan marcas que preferimos olvidar, comentó, sirviendo té a Elena. Mientras ambas se acomodaban en sillas cercanas, Teresa continuó, con una voz suave, como quien cuenta una historia antigua y dolorosa. Yo también cargo esos recuerdos. Después de perderlo todo en un incendio, comencé mi trabajo con adultos mayores. ¿Quién diría que, después de tanto tiempo, un fuego podría transformarme en otra persona? Elena la miró con empatía, pero también con una desconfianza instintiva, como si hubiera algo más en las palabras de Teresa. Es... El pasado tiene una forma curiosa de moldearnos, respondió, todavía tratando de comprender el misterio detrás de aquella mujer. En la casa sencilla de Ana, José tomaba café en la terraza, con la mirada distante, como si intentara capturar pedazos de un tiempo que ya no existía. El aire estaba frío y él se arropó con la manta alrededor de los hombros mientras Ana se sentaba a su lado. Por un momento, permanecieron en silencio, compartiendo una paz tranquila, pero cargada de todo lo que nunca fue dicho. Tuve que desaparecer, Ana. No fue fácil, pero era la única forma de reunir pruebas. Hay cosas más grandes que la fábrica, ya sabes, dijo José, la voz profunda y llena de pesar. Sabía que las decisiones de años atrás aún resonaban en su vida, y que el peligro al que se había enfrentado todavía estaba presente. Ana sujetó su mano, intentando transmitir algún consuelo. José, siempre has sido valiente, y sé que hiciste lo que creías correcto. Ahora todos estamos involucrados en esto, pero necesitamos estar juntos. Esa es la única forma de vencer lo que sea, respondió, el tono lleno de determinación. El pasado parecía flotar a su alrededor. Recuerdos de tiempos difíciles, pero también de una amistad inquebrantable. No estás solo, murmuró, apretando ligeramente su mano. Antes de que José pudiera responder, el sonido de un coche los devolvió a la realidad. Padre Pedro bajó rápidamente, sosteniendo algo en sus manos y con una expresión que mezclaba urgencia y cansancio. Se acercó al porche, con una mirada preocupada que Ana y José notaron de inmediato. Fernando pidió una reunión urgente. Quiere que nos encontremos en la iglesia, anunció. La voz cargada de una seriedad que hacía parecer que el propio destino dependía de esa conversación. José y Ana se miraron, sintiendo que el momento que habían evitado finalmente había llegado. ¿Una reunión? ¿Con todos nosotros? ¿Por qué ahora? Preguntó Ana el tono vacilante, pero con una curiosidad afilada. Padre Pedro suspiró, pareciendo reflexionar antes de responder. Creo que está listo para revelar lo que tanto nos ha ocultado. O al menos eso espero, respondió mirando fijamente a José como si ese momento dependiera de su decisión. José simplemente asintió, consciente de que, finalmente, enfrentaría no solo a Fernando, sino también a sus propios fantasmas. Fernando seguía en la mansión, con la vieja foto aún en sus manos. La imagen de la mujer al fondo parecía observarlo, cargando consigo el recuerdo de noches tensas, de acuerdos susurrados y de errores que nunca fueron corregidos. Todo esto, ¿por qué nunca te fuiste? Susurró mirando la imagen con una tristeza que solo él conocía. José llegó a la iglesia junto a Ana, ambos envueltos en un silencio pesado, como si la propia tensión de la situación se infiltrara en cada respiración. El ambiente estaba tranquilo, pero sabían que dentro de esas paredes la verdad finalmente saldría a la luz, de una forma u otra. Al entrar, avistaron a Fernando y al padre Pedro ya esperándolos, la expresión de ambos tensa, como si la inminente revelación fuera una carga que ellos también llevaban. José dio un paso adelante, los ojos fijos en Fernando, y después de un breve silencio, habló con la voz firme y resuelta que sólo la verdad podría traer. No fue sólo la fábrica, ¿verdad? Dijo José observando la reacción de Fernando y del sacerdote. Hay otras fábricas todas conectadas, a una persona, una mujer. Al oír esas palabras, el padre Pedro, quien sostenía un rosario entre sus dedos, lo dejó caer al suelo, el sonido haciendo eco en el silencio de la iglesia como una advertencia de algo siniestro. Fernando tragó saliva, su expresión revelando sorpresa y confusión al mismo tiempo. ¿Una mujer? Yo. Nunca supe que había alguien así. Siempre pensé que era. Alguien más cercano, pero si es una mujer, entonces estoy en la oscuridad, murmuró, llevando las manos a su rostro como si intentara comprender algo que nunca antes había percibido. Fernando suspiró, sintiendo el peso de las sospechas crecer sobre él. Si me dan más tiempo, puedo descubrir quién es esa persona, pero por favor, no involucren a mi hija, Elena. Ella no tiene nada que ver en esto y necesito protegerla, dijo, casi en tono de súplica. Ana y el padre Pedro intercambiaron miradas, evaluando si podrían confiar nuevamente en Fernando. Después de unos segundos de vacilación, decidieron darle esa última oportunidad, con la esperanza de que las piezas finales del rompecabezas encajaran. Fernando, con un breve gesto, dejó la iglesia, la tensión aún presente en sus hombros mientras salía, consciente de que el reloj estaba en su contra. Una vez que Fernando desapareció, José guardó silencio por un momento, observando el lugar donde había estado, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Conocí bien a Fernando, ¿saben? Era mi alumno. Era manipulador, astuto, siempre sabía cómo controlar una situación. Comenzó José la voz calmada, pero cargada de una amarga experiencia. En el aula, ya mostraba una inteligencia afilada, pero siempre con un propósito oculto, como si viera a las personas como piezas en un juego. No imaginé que lo vería de nuevo en estas circunstancias, pero tal vez siempre supe que un día la verdad nos traería de vuelta al mismo punto. Mientras tanto, Elena pasaba cada vez más tiempo en el refugio, atraída por la compañía de Teresa y las historias que ella compartía. La elegante y maternal señora había cautivado a Elena con su experiencia y su amable y acogedor carácter. Teresa siempre encontraba las palabras adecuadas para calmar a la joven y poco a poco Elena comenzó a abrirse sobre los descubrimientos que la atormentaban. Un día, mientras estaban solas organizando archivos, Elena en un impulso comenzó a llorar, revelando a Teresa sus dudas y tristezas. ¿Sabes, Teresa? Estoy perdida. Cada vez que descubro algo sobre mi padre o sobre José, parece que la verdad solo se vuelve más pesada. Mi madre. Nunca pensé que habría tanto misterio a su alrededor, dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Teresa la abrazó suavemente, acariciando su cabello y en un tono lleno de ternura murmuró, querida, es normal sentirse así. Las personas no siempre son lo que parecen y el pasado puede guardar secretos que nos hieren sin necesidad. Teresa hizo una breve pausa, mirando fijamente a Elena con una mirada preocupada y casi como si diera un consejo, dijo, pero ten cuidado, Elena, José, él guarda cosas que tal vez no quieras descubrir. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Las palabras de Teresa, aunque envueltas en preocupación, parecían plantar una semilla de duda en Elena que se alejó ligeramente tratando de entender el verdadero significado de esa advertencia. De vuelta a su mansión, Fernando entró en casa con el peso de las revelaciones recientes y de las incertidumbres que planaban sobre él. se sentía como un títere de fuerzas invisibles sin control sobre su destino. Al subir las escaleras hacia su habitación, notó un sobre descansando frente a la puerta. La visión de aquel objeto hizo que su corazón se acelerara y se acercó con cautela extendiendo la mano temblorosa para tomar el sobre. Al abrirlo, encontró una serie de fotos antiguas, la secuencia mostrándolo a él mismo siguiendo el coche de María la noche del accidente. El choque recorrió su cuerpo mientras observaba cada imagen, el recuerdo de aquella noche volviéndose más real con cada foto. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, su móvil sonó, mostrando una vez más un número privado. Fernando respondió con las manos sudadas, su voz casi un susurro, ¿Quién eres tú? Del otro lado, una voz distorsionada respondió, fría y calculadora, ¿Tú sugeriste que ella muriera aquella noche o ya has olvidado nuestra conversación en la oficina? Las palabras se clavaron como cuchillos en la mente de Fernando que quedó mudo, escuchando en silencio mientras la voz continuaba, ¿Tienes una gran culpa en todo esto? Espero que no estés abriendo la boca con tus amigos sobre nuestro secreto. La llamada terminó abruptamente, dejando a Fernando aturdido, inmóvil, mientras intentaba absorber la gravedad de la amenaza. La llamada hacía eco en su mente como una sentencia de muerte. Se derrumbó en el sillón de la oficina, el rostro cubierto por las manos mientras la culpa y el miedo finalmente se apoderaban de él por completo. Fernando seguía derrumbado en el sillón de la oficina, el rostro enterrado entre las manos, mientras las palabras de la llamada anónima hacían eco en su mente. Tú sugeriste que ella muriera aquella noche. Aquella voz, distorsionada y amenazante, removía las capas más profundas de su culpa, trayendo a la superficie imágenes de la noche en que María murió. Se levantó tambaleándose y se apoyó en la mesa, intentando recobrar la razón en medio del torbellino de recuerdos y acusaciones. Cada pieza de aquella amenaza parecía atar aún más los pasos que intentaba dar para huir. En un impulso, Fernando tomó una llave de repuesto y salió a toda prisa, el corazón desbocado mientras atravesaba el oscuro pasillo de la mansión. Su mente lo guiaba de forma casi automática hacia su viejo refugio, la antigua fábrica. Al llegar, estacionó el coche, aún sumido en la angustia que la llamada le había provocado. Dentro del vehículo, sus manos temblaban mientras sacaba un pasaje de avión del bolsillo, lo único que le quedaba para escapar. El billete sería la puerta de salida hacia un nuevo comienzo, en un lugar lejano, donde Elena jamás sabría la verdad. Mientras reflexionaba sobre esta última salida, su móvil vibró. La pantalla iluminó el rostro pálido y desesperado de Fernando, mostrando una notificación de mensaje. Con la respiración contenida, abrió el mensaje anónimo. Huye y Elena lo sabrá todo, no por mí, sino por pruebas que dejé en su camino. Las palabras penetraron como una cuchilla, cada sílaba cargando el peso de una condena. Sintiéndose acorralado, Fernando arrugó el pasaje, incapaz de luchar contra la mezcla de rabia y miedo. En un arrebato de furia, rasgó el billete en pedazos, gritando en el silencio del coche, ¿Quién diablos crees que eres? vociferó al vacío, pero sabía, con un terror profundo que no importaba quién estaba detrás de todo esto, el pasado siempre lo alcanzaría. En el jardín del refugio, Elena y Teresa caminaban lado a lado mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un suave naranja. Elena, con el semblante cargado de tristeza, finalmente dejó rodar las lágrimas, desahogándose sobre las angustias que venían creciendo cada día. Encontré una foto, Teresa, una foto de mi madre y ella estaba con José, murmuró la voz quebrada mientras el peso de la verdad reprimida parecía apretar su pecho. Cada vez que pienso que ya lo descubrí todo, aparece otro secreto, otra cosa que mi padre y todos a mi alrededor parecen querer ocultarme. Las palabras salían con dificultad y sintió un nudo en la garganta. Teresa la escuchaba con atención, el semblante maternal y acogedor, mientras Elena buscaba un consuelo que hacía mucho no encontraba. Ah, querida mía, dijo Teresa, pasando la mano por el cabello de Elena, con un gesto de profunda comprensión, pero con una extraña intensidad en la mirada. A veces, las personas que parecen protegernos son las que más nos lastiman. Su voz era baja y tranquilizadora, pero sus ojos por un instante brillaron de una manera que hizo vacilar a Elena. Por un momento, ella no supo decir si las palabras de Teresa eran una advertencia o una acusación. Teresa continuó sin apartar la mirada de la joven. Solo quiero que estés bien, Elena, y a veces, para eso, necesitamos tener mucho cuidado con en quién confiamos, especialmente con aquellos que guardan secretos tan profundos. Elena sintió que una pizca de duda se enraizaba en su corazón. Las palabras de Teresa sobre José eran suaves, pero traían una velada advertencia. ¿Estará José realmente ocultando algo tan sombrío? Pensó Elena, sintiéndose perdida y confundida. En la casa de Ana, José y ella estaban sentados a la mesa, revisando documentos antiguos que podrían ayudar a develar los misterios alrededor de la antigua fábrica y de lo que realmente ocurrió en la época de las muertes y del incendio. El ambiente era modesto, pero ambos se sentían a gusto, rodeados por la sensación de complicidad y por la esperanza de que estaban cerca de una revelación importante. En medio de las hojas amarillentas y fotos olvidadas, José sacó un papel que parecía una foto de una reunión de accionistas de la fábrica. En el centro se veía la figura de un hombre que reconocía, pero al fondo una mujer elegante aparecía, aunque su rostro estaba borroso y manchado, como si alguien hubiera deliberadamente borrado su identidad. Ana al observar la expresión intrigada de José, se inclinó para mirar mejor. Esa mujer, parece que alguien se empeñó en que no fuera reconocida. José, ¿crees que ella tiene algo que ver con todo esto? José asintió, el semblante grave, como si cada nuevo detalle solo confirmara lo que ella sospechaba. Hay alguien detrás de todo esto, alguien que nunca fue mencionado en las investigaciones. Es como si ella fuera la pieza que conecta todos estos misterios, murmuró, reflexionando sobre el vínculo entre aquella figura femenina y los secretos que intentaban desentrañar. Ana suspiró y comentó, casi como quien habla consigo misma. Elena comentó sobre una mujer nueva. Ella ha pasado mucho tiempo con la nueva directora del asilo, Teresa. Incluso mencionó que ya no vendría aquí por culpa de Teresa que siempre está necesitando su ayuda. En el preciso momento en que esas palabras salieron de su boca, José, que sostenía una taza de café, la dejó caer, el líquido escurriendo por la mesa mientras su rostro palidecía. Teresa, repitió, la voz fallándole. Dijiste Teresa. Ana lo confirmó sorprendida por su reacción. José se levantó lentamente, la mente invadida por una mezcla de sorpresa y pavor. Fernando estaba en la sala de estar de su mansión, envuelto por el silencio casi sepulcral que lo rodeaba mientras sostenía un vaso de whisky, observando antiguas fotos de la fábrica. Las imágenes lo transportaban de vuelta a un tiempo en que aún creía que podría controlar cada aspecto de su vida, sus negocios, sus relaciones. Pero ahora, cada foto parecía un pedazo de un pasado sombrío que resurgía, con secretos y consecuencias de las que ya no podía escapar. Tomó un largo trago, el líquido quemando su garganta, mientras la mirada permanecía fija en una foto de un grupo de obreros junto a tanques industriales. Se reconocía a sí mismo, más joven, al lado de colegas y accionistas que habían desaparecido. Todo lo que hice fue en vano, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de sus elecciones como nunca antes. De repente, el timbre lo sacó de sus pensamientos, dejó el vaso sobre la mesa y frunció el ceño, intrigado. Era tarde y no esperaba a nadie. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta y al abrirla, fue sorprendido por la figura de una mujer elegantemente vestida, parada bajo la suave luz del porche. Se congeló al reconocerla. Teresa, con su apostura altiva y la mirada penetrante, estaba ante él, como una sombra de un pasado que intentó olvidar. El rostro de Fernando pasó rápidamente de la sorpresa, al pánico al oír las palabras que ella murmuró con una sonrisa casi imperceptible. ¿No me invitas a entrar, Fernando? Después de tantos años escondiéndome detrás de llamadas telefónicas, su voz era calmada, casi casual, pero cargada de una velada amenaza que lo paralizó. Tragó saliva sintiendo un escalofrío mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Teresa siempre ahí, siempre observando, manipulando cada detalle de su vida sin que se diera cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí? Balbuceó, incapaz de mantener el control. Teresa solo sonrió y sin esperar una invitación, entró en la casa como si ese fuera su territorio. Mientras tanto, en el asilo de ancianos, Elena buscaba a Teresa. Con el diario que encontró en mano, estaba ansiosa por compartir los nuevos descubrimientos sobre su madre, creyendo que Teresa entendería y la ayudaría a procesar esa información confusa. Recorrió los pasillos, buscándola entre las habitaciones y áreas comunes, pero nadie parecía haber visto a la directora esa noche. Finalmente, decidió ir a la oficina de Teresa, pero al intentar girar el pomo se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Extrañada por la situación, Elena miró a través de la ventana y lo que vio adentro la dejó intrigada. Esparcidas sobre la mesa, había varias fotos antiguas. Elena frunció el seño al reconocer algunas de ellas, pues eran imágenes de la antigua fábrica de su padre. Estaban en blanco y negro, algunas manchadas y descoloridas por el tiempo, pero era imposible no notar los rostros familiares que poblaban esas fotos. ¿Qué estaba haciendo Teresa con imágenes de la fábrica? Su corazón latía acelerado, sintiendo que algo no tenía sentido, una extrañeza que aumentaba a cada segundo. Y entonces, desviando la mirada hacia el perchero al lado de la puerta, vio algo que la hizo contener el aliento, un abrigo idéntico al que su madre usaba en la última foto que sacaron de ella, colgado allí como un recuerdo perturbador. De repente, Elena se sintió confundida, con una mezcla de aprehensión y duda que parecía profundizarse. ¿Por qué Teresa tendría el abrigo de mi madre? ¿Y esas fotos de la fábrica? ¿Qué tienen que ver con ella? Pensó, dando un paso atrás a una aturdida. El misterio alrededor de Teresa parecía mayor de lo que imaginaba y Elena sintió una opresión en el pecho, como si estuviera a punto de desentrañar algo demasiado sombrío para soportar. Al mismo tiempo, en la casa de Ana, José atravesaba una creciente crisis de desesperación. Sus manos temblaban mientras intentaba marcar el número de Elena, pero la llamada caía directamente en el buzón de voz, como si el celular de ella estuviera apagado o fuera de alcance. Contesta, Elena. Por favor, contesta, murmuraba, mientras su corazón latía con una urgencia que nunca antes había sentido. Sabía de alguna manera que el peligro que tanto temía se estaba acercando rápidamente a Elena y la idea de no poder hacer nada lo dejaba impotente. Ana, que observaba la angustia de José, entendió que algo muy serio estaba en juego. Sin dudar, llamó al padre Pedro con urgencia, la voz temblorosa mientras explicaba la situación. Cuando el padre llegó, José, aún con el teléfono en la mano, finalmente levantó la mirada y con la voz cargada de pavor, hizo la revelación que hasta entonces había guardado. La mujer que está detrás de todo. Ella nunca se fue. Ella está al lado de Elena todos los días ahora. El horror en el rostro de Ana y el padre Pedro era palpable, como si comprendieran la gravedad de lo que José acababa de decir. La tensión en el aire se intensificó mientras José completaba cada palabra saliendo de su boca como un presagio. Y ella está usando el asilo de ancianos para su venganza final. Ajena a todo esto, Elena esperó pacientemente hasta que el asilo estuviera envuelto en el silencio de la noche. Con la llave que había logrado copiar en secreto, se dirigió a la oficina de Teresa. El pasillo estaba desierto y ella caminaba con pasos ligeros, intentando controlar la adrenalina que pulsaba en sus venas. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo. Puso la llave en la cerradura y tras un instante de vacilación, la giró, oyendo el clic que indicaba que el cerrojo había cedido. Empujó la puerta y entró, cerrándola cuidadosamente tras de sí. La oficina estaba sumida en una penumbra tranquila, con sólo el brillo tenue de la luna iluminando los bordes de los estantes. Elena encendió la pequeña linterna que había traído consigo, y el haz de luz reveló una visión que la dejó confundida. Un estante lleno de archivos con su nombre. Se acercó y sacó uno de los sobres. Dentro, encontró fotos de su infancia, desde su primer cumpleaños hasta eventos escolares, con fechas y detalles que alguien claramente había catalogado con precisión. ¿Cómo, cómo Teresa tiene todo esto? Murmuró, mientras ojeaba las fotos, cada una trayendo recuerdos antiguos de momentos que jamás imaginó que alguien hubiera registrado. Conforme examinaba los archivos, Elena se topó con recortes de periódicos donde aparecía en diversas ocasiones, competiciones escolares, artículos sobre eventos en los que había participado e incluso notas recientes sobre su trabajo como voluntaria en el asilo. Cuanto más ojeaba, más clara se volvía la obsesión de Teresa por seguirla, como si estuviera observando cada fase de su vida desde lejos. El estómago de Elena se revolvía con cada nuevo descubrimiento y una sensación de amenaza la envolvió. Se sentía expuesta, como si su vida hubiera sido vigilada sin que jamás lo supiera. Entonces, al pasar a una pila de fotos más antiguas, encontró una imagen que la hizo congelarse. Teresa estaba al lado de una pareja. Los padres de Elena. La foto parecía datar de los primeros años de operación de la fábrica. Sus padres, con ropas formales, sonreían a la cámara y a su lado, con una postura altiva y mirada confiada, estaba Teresa, elegantemente vestida. Ella conocía a mis padres. Desde el principio, murmuró Elena con la voz temblorosa, aquello no tenía sentido. Teresa no sólo conocía a su familia, sino que parecía estar íntimamente involucrada con el pasado que su padre siempre había intentado ocultar. La imagen de aquella mujer, ahora tan cercana a Elena, al lado de sus padres hacía que todo diera vueltas. Sentía que una telaraña peligrosa la rodeaba, sin saber hasta qué punto Teresa estaba ligada a los misterios de su madre, del asilo y de la propia fábrica. En la mansión, Fernando estaba en el despacho sin poder dormir cuando su celular sonó de nuevo, el número privado parpadeando en la pantalla. Sintió un escalofrío, el recuerdo de la última llamada fresco en su mente, pero contestó. Del otro lado, la voz de Teresa resonó en un tono bajo y casi burlón. Fernando, creí que te habrías despedido de todo a esta altura, pero no, siempre vuelves, como un buen peón. La familiaridad en su voz lo hizo retroceder, cada palabra activando un recuerdo que no quería traer a la superficie, pero de repente conectó los puntos, una verdad terrible tomando forma en su mente. Ella no era sólo una directora de asilo, ella era la verdadera dueña de la fábrica, la persona detrás de todo, usando a los padres de Elena como fachada para ocultar su participación en los documentos oficiales. Fernando sintió que el suelo se hundía bajo sus pies al darse cuenta de que su hija estaba diariamente al lado de aquella que, desde el principio, tramaba en las sombras, manipulando vidas como piezas en un tablero. Elena, ella está contigo todos los días, murmuró con la voz entrecortada, mientras la imagen de Teresa riendo ante su vulnerabilidad lo dejaba en pánico. Ella no había terminado su juego, ella aún tenía el control y él no sabía cómo escapar. Horas después, José se reunió con Ana, el padre Pedro y Fernando en la casa de Ana, todos reunidos alrededor de la mesa con expresiones serias y aprensivas. José comenzó a hablar, la voz cargada por el peso de las revelaciones que finalmente compartiría. Teresa, ella era la mente detrás de los productos químicos y legales. Desde el principio, usó la fábrica y otras empresas como fachada para sus operaciones, explicó José, observando la reacción de cada uno mientras revelaba el secreto que había guardado por tanto tiempo. Pero, ¿por qué nadie sabía de esto? Preguntó Ana, la voz nerviosa mientras intentaba asimilar la extensión de la trama. José asintió, comprendiendo su perplejidad. Ella sabía ocultar todo, nunca aparecía en los documentos, usaba a otras personas como dueños de fachada. Sus padres, Fernando, fueron sólo otras dos marionetas en este juego. Y María, mi amiga, ella descubrió todo cuando encontró documentos que vinculaban a Teresa con muertes en otras fábricas. El silencio entre ellos era denso, cargado de una angustia casi palpable. Las palabras de José sacaban a la luz no sólo los secretos, sino también las vidas destruidas por ese esquema. Fernando, en shock, se frotaba la cara intentando procesar la información. Yo, yo era sólo un peón, manipulado todo ese tiempo, ¿no es así? Teresa siempre estuvo al control, murmuró, casi para sí mismo. Recordaba a la joven mujer que había sido su soporte en esa época, que lo había orientado, pero ahora se daba cuenta de que cada uno de sus pasos había sido calculado para que él sirviera a sus intereses sin cuestionar. José asintió, su expresión llena de pesar. Sí, Fernando, y sólo ahora pude unir las piezas porque ella nunca dejó rastros claros. Cada evidencia en su contra era casi intangible, escondida por capas de mentiras y juegos de poder. El padre Pedro, que observaba todo con una expresión de horror e indignación, alzó la voz, el tono lleno de urgencia. Pero, ¿por qué ahora, José? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué Teresa reapareció así y con Elena tan cerca de ella? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una tensión que aumentaba a cada segundo. José respiró hondo, dudoso de verbalizar lo que sabía, pero al ver la desesperación en la mirada de cada uno, decidió que ya no había espacio para medias verdades. Ella quiere venganza, una venganza final, contra todos nosotros que cruzamos su camino y está usando el asilo de ancianos para eso, con Elena como su arma final. Fernando conducía hacia la casa de Ana con una urgencia que le quemaba en el pecho. Necesitaba proteger a Elena, necesitaba corregir los errores del pasado que ahora amenazaban a su hija. El rostro tenso y la respiración pesada revelaban su desesperación, mientras recordaba los momentos en que había permitido que Teresa moldeara su vida, su futuro y ahora el destino de su propia hija. Al llegar a la casa de Ana, golpeó frenéticamente la puerta hasta que se abrió, revelando a José, Ana y el padre Pedro que lo observaban con una mezcla de aprehensión y pena. Yo, ya no sé qué hacer, comenzó Fernando y su voz se quebró, un sollozo escapando mientras luchaba por continuar. Teresa me manipuló desde el principio, me convirtió en una marioneta. Fue ella quien sugirió que yo, que yo siguiera a María aquella noche. Se pasó la mano por la cara, las lágrimas finalmente desbordando. Ella me dijo, dijo que los accidentes ocurren. Las palabras salieron con dificultad y Fernando bajó la cabeza, como si finalmente se estuviera liberando del peso de esa culpa que lo había carcomido durante años. José se acercó, colocando la mano sobre el hombro de Fernando. Tú no eras el monstruo de esta historia, Fernando, eras sólo una víctima más de ella. Las palabras de José sonaron como un perdón inesperado, pero Fernando sabía que el verdadero perdón, aquel que ansiaba, sólo llegaría cuando Elena estuviera a salvo. Miró a los demás, los ojos llorosos, y murmuró, sólo quiero salvarla, sólo quiero asegurarme de que nunca tenga que cargar con el peso que yo cargo. El grupo pasó las siguientes horas trazando un plan, cada detalle calculado con la cautela que la situación exigía. Decidieron que Fernando invitaría a Teresa a cenar, bajo el pretexto de discutir una forma de limpiar sus historias juntos, prometiendo cerrar todos los cabos sueltos que aún los conectaban. La idea era atraer a Teresa a un ambiente controlado, donde, con la presencia de todos, pudieran confrontarla y recolectar pruebas de sus manipulaciones y crímenes. Ana, que observaba todo en silencio, finalmente alzó la voz con un toque de duda. ¿Y si ella no cae en esto? Teresa es astuta, es calculadora, puede ver esto como una trampa, argumentó, y Fernando asintió, comprendiendo la complejidad del plan. Pero es la única oportunidad que tenemos de finalmente revelar quién es y todo lo que hizo. Miró a su alrededor, sintiendo que, por primera vez, no estaba solo en el peso de su misión. Más tarde, Fernando volvió a casa, el cansancio físico y emocional evidente en cada paso. Subió a su oficina y abrió la caja fuerte, sacando de allí un pequeño frasco de vidrio que relucía bajo la tenue luz de la habitación. Era veneno, algo que guardaba para emergencias, desde que las llamadas amenazadoras habían comenzado. Sentía el peso del frasco en sus manos y el frío del vidrio parecía transmitir la frialdad de su decisión. Si no puedo derrotarla por el enfrentamiento, haré lo que sea necesario, murmuró, mirando el frasco con una resolución sombría. No permitiré que destruya más vidas. Mientras Fernando reflexionaba sobre el siguiente paso, Elena llegó a casa, el silencio pesado mientras ella cruzaba el pasillo hacia la oficina de su padre. Estaba cansada, los eventos de los últimos días pesando en su mente y corazón. Cuando entró en la sala, encontró a Fernando sentado con el rostro apoyado en las manos. Levantó la cabeza al oír sus pasos y por un instante, los dos se miraron, el tiempo pareciendo congelarse mientras una infinidad de sentimientos no dichos flotaba entre ellos. Papá, tengo tantas preguntas, comenzó ella, la voz suave pero llena de dolor y confusión. Fernando respiró hondo, sintiendo que ese era el momento que tanto había temido, el momento en que tendría que encarar a su propia hija y desnudarse de todas las mentiras que lo habían protegido. Elena, yo, no soy el padre que imaginas, no soy el hombre que pensaste conocer. Dudó buscando las palabras pero sintió que ya no podía seguir ocultando la verdad. Cometí errores, Elena, tantos errores. Pensé que el dinero y el poder traerían seguridad a nuestra familia pero solo trajeron miseria y ahora lo veo en cada decisión que tomé. Elena lo miró, los ojos llorosos mientras el dolor y el amor por su padre se mezclaban de forma incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto, papá? ¿Por qué vivir con tantos secretos, con tanto dolor? Fernando se levantó, acercándose a ella con pasos dudosos, el rostro marcado por el arrepentimiento. Porque fui débil, Elena, porque me dejé manipular, porque fui cegado por la ambición, pero el precio que pagué fue muy alto. Las palabras rompieron algo dentro de Elena y ella se acercó, envolviendo a su padre en un abrazo apretado. Fernando correspondió, sintiendo que, por un instante, toda la culpa y el miedo se disipaban con su presencia. Veo tanto de tu madre en ti, Elena, el mismo espíritu, el mismo corazón, susurró, y las lágrimas finalmente rodaron, mezclándose con las de ella mientras el pasado y el presente se encontraban en ese momento de dolor y perdón silencioso. Fernando permanecía inmóvil, aún abrazado a Elena, tratando de capturar cada segundo de ese raro momento de cercanía y perdón. Sabía que el siguiente paso sería el más arriesgado, el más definitivo. Tener a Teresa en su casa, donde finalmente podría enfrentarla, era el clímax de una trama que él mismo había ayudado a tejer y la única oportunidad que tenía de proteger a Elena, liberándolos de una vez por todas de su dominio. Después de separarse, Fernando acarició el rostro de su hija y sonrió con tristeza. Ve a descansar un poco, Elena. Mañana será una noche larga. Elena asintió, con una leve aprensión en su mirada, pero algo en la expresión de su padre le hizo confiar en que, esta vez, no ocultaría más la verdad. Al día siguiente, la mansión de los Méndez estaba en silencio, con los preparativos para la cena ocurriendo de manera casi mecánica, pero cada detalle había sido planeado con precisión. Fernando estaba en su despacho, con las manos temblorosas, mientras sostenía una botella específica de vino tinto. Abrió el frasco de veneno, sirvió el vino en una copa y con extrema cautela vertió el líquido mortal en la copa destinada a Teresa, sintiendo un frío gélido recorrerle la espina dorsal. Los recuerdos de las manipulaciones y amenazas de Teresa pasaron por su mente como una película, avivando la rabia y el pavor que cargaba desde la primera vez que ella lo obligó a traicionar a su propia esposa. Con el veneno mezclado con el vino, limpió el cuello de la botella y con un gesto firme, sirvió las otras copas sin el líquido venenoso. Miró la copa, marcada discretamente en el fondo, y suspiró, disponiéndola en la mesa en su respectivo lugar. Con la mirada fija murmuró para sí mismo, todo esto va a terminar hoy, Teresa, es el fin de tus juegos, que al decir esas palabras sintió una punzada de miedo, pero también de alivio, como si finalmente estuviera a punto de liberarse de un peso insoportable. Cuando cayó la noche, Teresa llegó a la mansión con su habitual elegancia, envuelta en una presencia casi intimidante. Su vestido, meticulosamente elegido, combinaba con el brillo calculado de la sonrisa, y a su lado estaba un guardia alto y serio, vestido de negro, al que ella presentó con una expresión de falsa humildad. Es solo una precaución, por supuesto, dijo mirando directamente a Fernando. Después de todo, una dama en mi posición necesita protección. Fernando forzó una sonrisa, manteniéndose bajo control, aunque sentía el sudor correr por su nuca. Elena, José, Ana y Padre Pedro estaban en el salón esperando ansiosamente. Cuando Teresa entró, todos mantuvieron la compostura, intercambiando miradas discretas, como si la cena fuera, de hecho, solo una noche agradable para discutir el refugio. Teresa observó a cada uno de ellos con una mirada atenta, captando las sutiles tensiones, pero ignorándolas, prefiriendo mantener el foco en Elena, que parecía visiblemente incómoda con su presencia. Teresa se acercó a Elena. La sonrisa dulce y maternal mientras sostenía la mano de la joven. Querida, ¿eres tan parecida a tu madre? Dijo, casi susurrando, como si fuera una confidencia solo para ella. Elena, tomada por sorpresa por la familiaridad y el comentario, intentó disimular su incomodidad, pero la presencia fría de Teresa y la frase cargada de intenciones inciertas hicieron que su corazón se acelerara. La tensión en el ambiente de la mansión de los Méndez era palpable mientras la cena avanzaba y todos los presentes intentaban mantener una fachada de normalidad. Teresa observaba cada detalle con una serenidad perturbadora, como si fuera totalmente consciente de que no era una simple invitada, sino la verdadera protagonista de aquella noche. En un momento, colocó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia Fernando con una sonrisa calculada. Fernando, querido, ¿podrías mostrarme el baño? Esta casa es tan grande que temo perderme, dijo Teresa con una dulzura insidiosa. Fernando asintió, levantándose y gesticulando para que ella lo siguiera por el pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol y él notó el modo en que ella mantenía la postura altiva, los ojos examinando cada rincón como si estuvieran en su territorio. Fernando intentó mantener la expresión calmada mientras acompañaba a Teresa por el pasillo, pero su corazón latía acelerado. La tensión que envolvía cada uno de sus pasos resonaba por la casa y él sabía que ese momento definiría el destino de todos. Al llegar al baño, Teresa se volvió hacia él, con la sonrisa llena de una tranquilidad que no combinaba con la mujer que ahora sabía ser la responsable de destruir la vida de tantas personas, incluyendo la suya. Espero que esta cena realmente aclare las cosas entre nosotros, Fernando, dijo ella, el tono suave escondiendo la amenaza. Una asociación como la nuestra es rara. Tenemos que cuidar que accidentes no sucedan. Lo observaba con ojos gélidos, como si pudiera ver cada pensamiento y miedo que él escondía. Fernando sostuvo su mirada, intentando demostrar firmeza. Tienes razón, Teresa. Necesitamos resolver todo esta noche, respondió sintiendo la tensión en su voz, pero manteniendo la pose. Sabía que esa conversación era un juego de palabras, donde cada uno intentaba medir las intenciones del otro. Retrocedió un paso, indicando que ella podía usar el baño, y Teresa le lanzó una última sonrisa calculada antes de cerrar la puerta. Fernando se quedó parado por un momento, respirando hondo, antes de regresar al comedor. Mientras tanto, padre Pedro se retiró para hacer una llamada rápida. Con miedo, se puso en contacto con la policía. Tenemos a una criminal peligrosa aquí en nuestra casa. Necesito que vengan pronto y traigan refuerzos. No sé cuánto tiempo tenemos hasta que descubra que es una trampa. Les dijo a los policías sin saber del plan secreto de Fernando, el cual jamás habría aprobado. Tan pronto como salió del pasillo, el guardaespaldas de Teresa, que observaba atentamente cada movimiento en el salón, actuó con precisión. Aprovechando la breve ausencia de Fernando, cambió sutilmente las copas de vino de Fernando y Teresa de manera casi imperceptible, con una mano ágil y práctica, como si ese tipo de acción no fuera novedad para él, ya desconfiado de que podría haber algo en la bebida de Teresa. La mujer entonces regresó al salón al mismo tiempo que Pedro y Fernando, ajustando su vestido con un gesto delicado y lanzó una mirada satisfecha a todos mientras ocupaba su lugar en la mesa. Con una sonrisa dulce y deliberada, Teresa levantó su copa observando a cada persona alrededor. Me gustaría hacer un brindis, dijo ella, con un tono de voz cargado de una ironía velada. Las miradas se volvieron hacia ella y Elena, José, Ana y Pedro, cada uno interpretando su papel, levantaron sus copas en respuesta. Fernando dudó por un breve segundo, pero al ver a Teresa con la copa levantada, se sintió obligado a acompañarla. El plan estaba en marcha y ese brindis era la última pieza para poner fin a esa historia. Por los tiempos que vendrán, brindó Teresa, levantando la copa y guiñándole un ojo a Elena con una sonrisa afectuosa que escondía su verdadero propósito. Fernando levantó la copa junto a los demás y sin darse cuenta del cambio, tomó un sorbo. En el instante en que el líquido tocó su lengua, sintió un sabor amargo, una leve ardencia que se intensificó a medida que el vino bajaba por su garganta. Algo andaba mal. Intentó disimular, pero al mirar la copa, sintió una oleada de pánico y confusión. Fue entonces cuando sus ojos se volvieron hacia el guardaespaldas de Teresa, que lo observaba con una sonrisa siniestra, claramente consciente de lo que acababa de suceder. Fernando abrió los ojos, percibiendo que él, el autor de la trampa, ahora era la propia víctima. El estómago de Fernando se revolvió y el mundo a su alrededor pareció girar por un instante, pero intentó mantener el control, tragando saliva mientras su cuerpo comenzaba a reaccionar al veneno. Helena notó el cambio en la expresión de su padre, que ahora sostenía la copa con dedos temblorosos. Papá, ¿está todo bien? Preguntó, su voz llena de aprensión, pero él apenas podía responder. La percepción de lo que había pasado lo golpeó y Fernando finalmente comprendía la frialdad calculada de Teresa. Helena no, logró balbucear con voz débil mientras miraba a Teresa, cuya expresión de triunfo finalmente se revelaba sin ningún esfuerzo por disimular. Teresa, todavía sosteniendo su copa, observaba a Fernando con una mirada de satisfacción amarga, sus labios curvándose en una sonrisa casi maternal, pero sus ojos cargados de una victoria sombría. Fernando sintió el efecto del veneno apoderarse de su cuerpo, la visión nublándose, mientras el dolor se extendía por el pecho y la garganta. Tambaleándose, se apoyó en el borde de la mesa, la palidez apoderándose de su rostro y el sudor frío corriendo por su frente. Sabía, en ese instante, que no había vuelta atrás. Sus ojos encontraron a Helena y reuniendo las últimas fuerzas extendió la mano para acercarla. Helena susurró con voz entrecortada y débil mientras ella, asustada, sostenía su mano, las lágrimas ya corriendo. Yo, necesito contarte la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa, respirando con dificultad, el cuerpo temblando mientras intentaba organizar sus pensamientos. Teresa, ella, me manipuló desde el principio. Yo, yo era joven, ambicioso, creí que estaba construyendo un futuro grandioso, pero todo era un juego de ella. Helena lo escuchaba, el corazón acelerado, intentando procesar esas palabras mientras su padre continuaba, con voz cada vez más débil. Ella quería todo. Me hizo creer que podía tener el mundo a mis pies, pero tu madre, María, ella descubrió las cosas horribles que estaban sucediendo en la fábrica y esa noche, Teresa me mandó seguirla. Me dijo que debía impedir que María hablara con José. Tragó saliva, los ojos aguados. Nunca quise que María muriera, Helena. Fue la ambición, la codicia. Estuve ciego. Perdí a tu madre por codicia, pero estoy muriendo para protegerte. Esto, esto es justicia. Con un último suspiro, Fernando cerró los ojos, los dedos aflojándose mientras su cabeza se inclinaba hacia un lado. Helena, desesperada, abrazó el cuerpo de su padre, el dolor en su pecho tomando proporciones insoportables mientras las palabras de él resonaban en su mente. Todo tenía sentido. Cada pieza del pasado encajaba de una manera sombría y trágica. Soy osaba abrazándolo, aún sin creer que ese era el final. Del otro lado de la sala, Teresa se percató del sonido de sirenas a lo lejos, el pánico comenzando a apoderarse de su expresión calculada. Miró a su alrededor, como si buscara una salida, y con un movimiento rápido se dirigió hacia la puerta, intentando escapar antes de que los policías entraran. Pero, al abrir la puerta principal, encontró agentes bloqueando el paso. Intentó la salida lateral, pero también había policías allí. Cada intento de fuga era frustrado mientras las sirenas aumentaban de intensidad, rodeándola por completo. Percatándose de que estaba acorralada, Teresa tuvo un colapso. En un arrebato psicótico, comenzó a gritar, las palabras saliendo con una mezcla de rabia y desprecio. Ustedes no entienden, yo construí ese imperio con mis propias manos, cada muerte, cada sacrificio. Todo fue para proteger lo que es mío. Miró a su alrededor con una sonrisa amarga, revelando secretos guardados por años. Fernando era sólo un peón, manipulado desde el principio. ¿Creen que él fue el culpable? No. Todo lo que hizo fue porque yo lo hice creer que era parte de algo grandioso. Los policías se acercaron con cautela y Teresa continuaba gritando, sin poder contener la rabia que había guardado por tanto tiempo. Pasé 20 años cultivando mi odio, planeando cada detalle. Volví para destruir a Elena, para destruir la felicidad que su madre intentó robarme. su voz se volvió más aguda, los ojos desorbitados mientras los policías la rodeaban. Yo construí ese imperio. No iba a dejar que una secretaria cualquiera lo expusiera todo. Con un último grito, Teresa fue inmovilizada por los policías que la esposaron mientras se debatía, los ojos aún ardiendo de furia. A su lado, el guardaespaldas mantuvo la expresión fría, levantando las manos en señal de rendición, consciente de que el cerco había terminado. Los dos fueron conducidos fuera de la mansión, mientras la voz de Teresa aún resonaba, mezclando insultos y confesiones de un odio profundo. Elena, arrodillada junto al cuerpo de su padre, lloraba desconsoladamente, el dolor mezclado con una sensación de alivio. Finalmente, todo había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. Abrazaba a Fernando con fuerza, como si aún pudiera protegerlo, pero sabía que su batalla había llegado a su fin. José se acercó lentamente, los ojos llorosos mientras observaba a Elena. Se agachó a su lado, colocando una mano cariñosa en su hombro. —¡Helena! dijo la voz cargada de pesar. Ella levantó la mirada, buscando consuelo en el rostro del hombre que tanto había hecho por su familia. —Necesito contarte una última cosa. Respiró hondo, sabiendo que ese momento era decisivo. —Tu madre. Ella me eligió como tu padrino. María confiaba en mí. Quería que fuera parte de tu vida, que cuidara de ti. Elena lo miró sorprendida y emocionada, sintiendo que, a pesar de todo el dolor, aún quedaba una conexión con la memoria de su madre. Al bajar la mirada hacia el cuerpo de su padre, Elena notó algo en el bolsillo de Fernando. Con manos temblorosas, sacó un sobre arrugado, con su nombre escrito a mano. Abrió el sobre, encontrando una carta escrita esa misma tarde. La caligrafía de él, ligeramente temblorosa, parecía cargar el peso de cada palabra. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que las cosas no salieron como esperaba. Escribo porque hay cosas que nunca tuve el valor de decir, pero que mereces saber. Pasé mi vida persiguiendo ambiciones, pero eso solo trajo dolor y destrucción. El amor que siento por ti siempre estuvo ahí, pero fui débil y dejé que el orgullo y el miedo me cegaran. Hoy, ante el peligro que acecha a nuestra familia, comprendo que debo corregir mis errores de la única forma que me queda. Si mi muerte puede protegerte, que así sea. Tú eres mi redención, Elena. Sé feliz y sobre todo libre de los errores que cometí. Con amor, tu padre, Fernando. Elena apretó la carta contra el pecho, sollozando en silencio. Cada palabra era una mezcla de despedida y redención. El último pedido de perdón de un padre que, a pesar de todos los errores, la había amado a su manera. José permaneció a su lado, ofreciéndole el apoyo silencioso de quien comprendía la profundidad de aquella pérdida. Mientras el caos se dispersaba, Elena sintió que finalmente el ciclo de mentiras y venganza se había roto. La policía estaba por todas partes investigando cada rincón de la mansión de los Méndez, mientras los últimos rayos de luz se desvanecían en el horizonte. La noche estaba puntuada por las luces de los vehículos y los murmullos especulativos de los agentes que intentaban unir las piezas de lo que acababa de suceder. Afuera, Teresa permanecía rodeada por policías, la mirada endurecida pero al mismo tiempo tensa, como alguien que sabía que todo se había derrumbado. Elena, aún devastada, vio a Teresa allí bajo la luz de las sirenas y sintió una oleada de rabia y desesperación apoderarse de ella. Con pasos decididos, Elena se acercó a la mujer que tanto había hecho para destruir a su familia, los ojos centelleando de dolor e indignación. ¿Qué hiciste, Teresa? ¿Todo esto? ¿Qué fue esto? Las palabras de Elena salieron cargadas de una emoción contenida, pero Teresa mantuvo el rostro impasible, observándola con un aire casi indiferente. Pedí a mi guardia de seguridad que cambiara las copas de vino cuando llegáramos, respondió Teresa con una frialdad calculada. Sabía que algo podría estar mal. No sabía sobre el veneno, pero Fernando nunca fue sutil en sus actos de desesperación. Teresa soltó un suspiro amargo, los ojos oscureciéndose al recordar. Necesitaba protegerme, estaba dispuesto a todo para destruirme. Y terminó destruyéndose a sí mismo. Elena sintió una punzada de tristeza al oír aquellas palabras, un eco del círculo de odio y venganza que había consumido a tantos a lo largo de los años. Todo lo que hiciste fue por odio, Teresa. Destruiste vidas todo por codicia, por miedo a perder tu imperio. Y al final, ¿qué quedó? Teresa la observó en silencio, sin respuesta. En cambio, la mirada de Teresa se desvió hacia el suelo, como si finalmente comprendiera que su obsesión solo le había traído ruina. Una semana después, la mansión estaba vacía y el lugar de la despedida ahora era el cementerio. El cielo gris dejaba caer una fina lluvia mientras familiares, amigos y ex empleados de la fábrica se reunían para el funeral de Fernando. Elena, con los ojos bajos, leía en silencio la última carta que su padre le había dejado, sosteniéndola firmemente con las manos temblorosas. En las palabras, Fernando confesaba todo su arrepentimiento, reconociendo que la ambición y el miedo habían consumido su vida y su alma. Al final de la carta, hacía una última revelación. Había dejado la mitad de su fortuna para crear una fundación en nombre de María, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes laborales y el supermercado para Elena, con la esperanza de que ella pudiera transformarlo en algo honesto e íntegro. Elena sintió una paz inesperada al leer las palabras de su padre. Cuando levantó la mirada, notó que decenas de ex empleados de la fábrica estaban presentes en la ceremonia, cada uno trayendo flores blancas, las preferidas de su madre, María. La presencia silenciosa de aquellos hombres y mujeres era un homenaje discreto, pero poderoso, a la mujer que había intentado luchar por ellos. Dos meses después, Elena asumía la transformación del supermercado, buscando dejar atrás el legado de dolor y construir algo que realmente hiciera la diferencia. Estableció una política de contratación de ancianos del asilo que aún estaban en condiciones de trabajar, ofreciéndoles una oportunidad de seguir activos e integrados en la sociedad. Creó también un programa de donaciones regulares para instituciones de caridad y garantizó que las condiciones de trabajo fueran ejemplares para cada empleado, rescatando la dignidad que tantos habían perdido en la antigua fábrica. José, ahora más recuperado, se dedicaba junto a Elena, ayudándola a administrar tanto el supermercado como el asilo, que, con el dinero de la fundación, había sido reformado y ampliado, transformándose en el Instituto María Méndez. El asilo ahora no sólo acogía a ancianos, sino que también ofrecía programas de rehabilitación, apoyo emocional y actividades que promovían la integración social. En una de las inauguraciones, Ana llegó con un grupo de nuevos voluntarios y el padre Pedro bendijo el nuevo Jardín Medicinal, un espacio creado para atraer bienestar a los residentes. En el centro del jardín, una placa homenajeaba a todas las víctimas de la antigua fábrica, grabando para siempre sus memorias en un lugar de cura y esperanza. En una tarde soleada, Elena decidió hacer algo que venía postergando desde el funeral de su padre, visitar a Teresa en la prisión. Caminó por los fríos y húmedos pasillos hasta la sala de visitas, donde Teresa la esperaba, su semblante endurecido y desprovisto de cualquier vestigio de la elegancia y arrogancia de antes. Las dos mujeres se miraron por unos instantes, el silencio entre ellas pesado y cargado de memorias. Elena respiró hondo y con voz firme dijo, vine aquí para decirte que te perdono, Teresa. No porque lo merezcas, sino porque aprendí que el odio solo trae destrucción. Fue el odio lo que consumió a mi padre, lo que casi destruyó a mi madre y lo que también tomó tu vida. Teresa mantuvo la mirada, pero algo en su expresión parecía deshacerse, una fracción de dolor que brillaba en sus ojos cansados. Elena no esperó una respuesta, había dicho todo lo que necesitaba. Se levantó y caminó hacia afuera, dejando a Teresa sola con el peso de sus propias acciones. Afuera, encontró a José esperándola en el carro. Cuando entró, él notó una nueva serenidad en su rostro. Elena sonrió suavemente y después de un breve silencio, tomó la mano de José y susurró, estoy embarazada. José sonrió, los ojos enrojecidos al oír la noticia. Un nuevo capítulo se abría, y por primera vez había esperanza y vida por delante. La nueva historia de cada uno de ellos se desarrollaba en el supermercado transformado de Elena, donde los empleados y visitantes se reunían para una inauguración especial. Con una sonrisa radiante, Elena, ahora visiblemente embarazada, presentaba la nueva guardería gratuita para los hijos de los empleados, un espacio acogedor y seguro que garantizara tranquilidad para las familias que trabajaban allí. En la pared de la guardería, una foto de su madre, María, sonriendo, acompañada de una frase sencilla pero poderosa, el amor siempre vence al odio. José, Ana y padre Pedro estaban entre los presentes, observando orgullosos. Elena levantó la mirada, encontrando a cada uno de ellos con un gesto, y entonces, con la mano apoyada sobre la barriga, miró hacia el futuro con un corazón ligero y lleno de amor. Finalmente, el imperio construido con dolor y sufrimiento se había transformado en un lugar de esperanza y renovación, guiado por la promesa de que el amor prevalecería siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un like. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando historias inspiradoras. Estate atento, porque pronto una nueva narrativa emocionante estará disponible para ti. Te agradecemos de corazón por tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!